De mañana De mañana Sí, señor Buenos días, mis amigos ¿Qué tal? Bienvenidos Todos ustedes a su programa de mañana Nosotros felices acá Con unos comentarios que está haciendo mi amigo Y hermano Sócrates Mercedes Que si se lo digo Es preferible no mencionar No tocar esa tecla como decía el hombre aquel Sócrates No, buenos días Eso es parte de la Cultura dominicana, en cualquier parte En cualquier barbería En cualquier sitio de plata, en cualquier lugar Depende de bebida, tú vas a oír a la gente Diciendo, ¿qué falta ese Trujillo? ¿O no? Don Julio, buenos días O ignorancia o no, pero lo dice Lo dice Buenos días, buenos días, amado Buenos días, Sócrates Buenos días a todo el mundo, señores Desde mañana Gracias a Telenor, Canal 10 Que nos une con todo el mundo y el país Un abrazo grande A todos los dominicanos Que hacen honor a su Terruño querido En otras latitudes Del globo terráqueo Mira, aquí se han visto tantas cosas De las cuales nosotros no estamos acostumbrados a ver Que cualquier persona Incluyendo intelectual En algún momento habrán pensado Cuánta falta ese Trujillo Porque, óyeme Cuando tú comienzas a ver a estos tipos Con los calzones A la rodilla Y los pantaloncillos aquí arriba Tú dices, óyeme Las famosas 10 tareas Mira, no, no Como si fuera una manifestación de Como si el filósofo amartillazo de Nietzsche Cuando habla del décade El décade es este ser humano Cuando viene ya de paso por la vida Cuando comienza a negar todos aquellos valores Que en su juventud lo exaltaron Él le pone el tema de décade Y uno, por ejemplo, comienza a mirar como Si no tan malo O como bueno, menos malo Cosas que uno veía antes Porque hay mucha gente que ha cambiado su forma de apreciar a Balaguer Porque ha visto todo lo que está pasando aquí Y ha cambiado su forma de mirar a Trujillo Y ha cambiado su forma de mirar Cosas que en su momento fueron Cerradas completamente malas Eso demuestra lo nefasto de la administración Correcto Pública De las administraciones De las administraciones Que se tienen que añorar Cómo habilitan situaciones Que uno nunca debió mencionar Señores, miren lo que pasó con Balaguer Balaguer incluso admitió Admitió en el poder Que había hecho 300 nuevos millonarios Claro Y hoy día Balaguer es un santo Frente a las cosas A la corrupción que nosotros Hemos escuchado Y a la forma de administrar el poder De endeudarse Exactamente Pero ven acá Y qué fue lo que pasó Entonces la forma Como tú dices, Julio Ha reivindicado A esos males Y yo recuerdo Incluso Leonel Fernández Una vez decía Refiriéndose No recuerdo cuál era el contexto Pero sí decía Nosotros veíamos A los dirigentes reformistas Como lo peor No sé si Sí lo recuerdo Y él quiso como Bajarle un poco Y es verdad Matizarlo Exactamente Ahora con todos esos ingratos Que ayer se pronunciaron Pero ese producto de lo que tú dices ¿Cómo fue? Con todos esos ingratos Que ayer se pronunciaron Le soltaron los perros Ayer a la lombra Vamos a dejar eso Para cuando suba un chingue el día Porque todos estamos Sin desayunar Y sin tomar café Bueno señores Vamos a ver Bueno antes de Fulvio Yo le quiero decir Cuál es la pregunta del día Para que comencemos sabiendo Que estamos preguntando hoy ¿Cómo califica usted El accionar De la Junta Central Electoral Ante acusación de fraude En las primarias del PLD? ¿Cómo califica usted La Junta Ante la acusación de fraude En las primarias del PLD? Yo pienso que La Junta Post Proceso Electoral Está Haciendo lo que debido Pienso Que su actitud Antes de Del día 6 Se distancia De esta Que ha asumido Después del día 6 Y Es posible Que esto no se corresponda Con la decisión Personal De sus integrantes Sino que sea parte De una Planificación política Mucho más abarcadora Donde se están Tomando decisiones Para Arrinconar A quien Ha cuestionado La La Pucritu de la Junta Incluso ayer Se dio Se publicó Que dos Compañías De teléfono Claro y Altís Básicamente Habían dicho Que sus redes No habían sido Atacadas Durante el proceso O sea Se está elaborando Todo un plan De Ellas dijeron Algo más Ellas dijeron Que era Eso Administración Exclusiva De la Junta En lo que salía Entraba De ahí Exacto Yo tengo que ver Con eso Exacto Yo tengo que ver Con eso Si es verdad Es verdad Es verdad Hay cosas más Profundas Sí Sí En Cintillo Nos deja ver Como que Las cosas Están ahí Normal Y que ya Se puede hacer Las indagaciones Que haya que hacer Porque antes No se podía No, no Otra frase Que fue como Que tú tienes que Tomar la Con Pisa Es la que dice ¿Cómo es posible Que hoy se vea Como falta Lo que ayer Fueron habilidades Políticas Eso lo dijo Un compañero Un compañero Del hombre Aquel Vicepresidente Y también Precandidato ¿Qué quiere decir eso? Estamos Actuando Con la misma Fórmula Que tú nos enseñaste Tú que eres De Ministerio Público ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ayer Eran habilidades No pueden Melaceros Como falta No, es una Es una acusación Velada Un tanto Velada Pero una acusación De que usted hacía Esto mismo Vamos a oír El tiempo Tal vez nos refrescamos Porque comenzamos Muy duro Bueno, de acuerdo A la Oficina Nacional De Metrología Hoy no nos vamos A refrescar Va a estar caluroso Hoy, amado Y Sócrates Hay presencia De polvillo De Sahara Poca humedad En el ambiente Lo que va a provocar Poca posibilidad De lluvia Durante todas las horas Matutinas Un sol radiante Pocas nubes En casi toda La geografía nacional Y se esperan En la tarde Algunos chubascos En la cordillera central Y zona fronteriza Específicamente De todo lo demás Mucho calor Ingerir mucho líquido Vestir ropas ligeras Colores claros Y no exponerse A los rayos de sol En los horarios De 11 a 4 de la tarde Por esto De los rayos Ultravioleta A las personas sensibles Pues tener las precauciones Y tomar mucho líquido Bueno Ya ustedes saben Como Sahara Se empolvorea demasiado Siempre nos cae a nosotros Los residuos Yo lo que no sé Como que se llega tan rápido Aquí Porque eso está lejos De aquí Bueno El fulvio tiene Una explicación científica Yo sé La explicación Como que se ha metido Demasiado Y ya no quiere salir De aquí No hay dos polvillos Diablo Y el polvillo A percepción humana Así de vista Tú no lo puedes ver Claro que Son microscopios Claro que Son muy pequeñas Ahora donde hay mucho Tú notas Como una especie De neblina Sí Y también se pueden ver Esas nubes rojizas Sí Es por el contenido Del polvillo Ahora Yo te lo digo Hablar que la naturaleza Puede levantar Desde esa parte Y trae para acá Eso es una cosa terrible Casi 200 millones de toneladas De polvo Y distribuirlo En todo lo que es El océano Atlántico El continente americano Hasta el pacífico Eso es increíble Eso es increíble Tú sabes que Yo tengo Yo estoy a 760 metros Sobre el nivel del mar Sí Ahí en la planación Y cuando eso pasa Yo noto O sea No veo bien el entorno Lo veo Pero como Como si fuera Como Entordado De ese novio Si Si te hubiesen puesto Una cortina Delante De esa transparente Así mismo tú lo ves Una pregunta De selección múltiple Para ustedes Me gusta lo tuyo Que es más Extraordinario Que el polvillo Lleve aquí Del Sahara O El enigma De la construcción De las pirámides Bueno Para mí El enigma De la construcción De las pirámides Porque el caso Del polvillo De la Sahara Es un asunto Tiene su implicación Lógicamente Explicable Lógicamente Esa depresión Que hay ahí En Badele En el desierto Que antes era un lago Y todos esos residuos fósiles Tienen unas partículas Tan finas Que con los vientos Que se producen ahí Pues se levantan Es una explicación Si está bien Eso quiere decir Que hay un corredor Hay un corredor Exacto Creo igual que tú Además hay otras cosas En el tema De las pirámides Cuando tú ves Imágenes Tropestres De esas que están ahí Que las ves en otros sitios En una latitud Totalmente Distante A miles de kilómetros Tú dices ¿Y cómo? Y bueno Y en el tiempo También diferente Tú dices ¿Y quién fue Que hizo esto Que también lo hizo En otros sitios? ¿Y cómo ellos tienen Una réplica Del volumen De la tierra De la dictancia De la tierra al sol De la dictancia De la tierra De la luna Eso no fue solo Todo lo que se da ahí Eso es un problema Mucha gente entiende Igual que yo Que eso no fue solo En ese tiempo Yo creo que no se vendía plata No Posible Que no me vengan a mí Dique que fue Dique con cositas De palo y de cosas Bueno Don Fulvio ¿Y qué usted nos trae Para el día de hoy? Bueno Nosotros tenemos En todo este Quehacer político Mucha ingratitud De parte De los miembros Del PLD Por un lado Tenemos un grupo Que la población Dominicana Tuvo mucha Expectativa Con ellos Eran estudiantes De la UAS Sí Todos Revolucionarios A veces no tenían Ni con que ir A la valvería A darse un corte De cabello Buenos días Carolina Buenos días Buenos días Y este grupo Pues levantó Ese pensamiento Revolucionario En la principal Academia Dominicana Que la UAS Y empezó Con sus ataques Directos A lo que fueron Los gobiernos De Balaguer Y recuerden Ustedes Ese árbol Árbol De la corrupción Que sacara El árbol Árbol De la corrupción Que sacara El doctor Juan Bos Y mencionaba Con nombres Y las Fortunas De Esos funcionarios Del régimen De Balaguer Bueno Y hoy Nos preguntamos A nosotros La oportunidad Que le dio El pueblo Dominicano A esos muchachos Que estaban Descalzos Que estaban En chancleta Que estaban Arapientos Pero tenían Buenos ideales Eran muchachos Con ideales Claro Tenían la idea De hacerse rico No Al principio Al principio El ideal De ellos Era un ideal Revolucionario Era un ideal Sano Era un ideal De convertir Este país En oportunidades Serias De desarrollo Y Cuando Tuvieron Sobre todo El ideal De servir Al partido Para servir Al pueblo Si Que es El eslogan Ese es El eslogan Y En el primer Cuatrenio Tu todavía Ves Funcionarios Con esa concepción Bochista De querer Hacer las cosas Bien hechas Y Ya en la segunda Oportunidad Ya ellos si sabían Sócrates A lo que iban En la segunda Oportunidad Entonces ya Dejaron los libros De voz Dejaron Los revolucionarios A partir de 2004 Dejaron Esas concepciones De Románticas Románticas De contribuir Al país Y empezaron Esa economía Salvaje A pulular En su mente Ese capitalismo Salvaje Y Lo que hicieron Fue buscar Fórmulas Para autoprotegerse Y en un país De instituciones Débiles En un país De instituciones Infantiles Pues empezaron A construir Esa Esa Arquitectura Y así hicieron De la justicia Dominicana Un espacio Blindado También de algunas Instituciones Que tenían Que ver Con Que tienen Que ver Con la ética Que tienen Que ver Con Lo que es Las auditorías En fin Hoy tenemos Por ejemplo La institución Que tiene que ver Con auditoría Como es la Cámara de Cuentas Que es un comité Político Del PLD Y llegamos A El arrodillamiento De las instituciones Que tienen que ver Con Lo que es La administración Eficiente De un estado Hasta tal punto Que ayer Tuvimos que escuchar A un Francisco Javier Que Si se le hace Una centila Una empresa Privada Auditada A todo lo que es El accionar De ese funcionario Por ejemplo Para poner un ejemplo Llegaríamos Entonces nosotros A la conclusión Que no hay una manera De justificar La riqueza Que exhibe No hay manera Y que exhiben Otros tantos Y que exhiben También Felucho Jiménez Otros tantos Félix Jiménez Alias Felucho Félix Audista Era un muchacho Como tú dices Miembro de Grupo Político Pero eso puede ser Un agorismo Ustedes están descartando O sea El agorismo A mi lo que me Realmente Me llama la atención Es Que él se refiere A Lionel Diciendo que Debiera ser expulsado Pero que no lo van a hacer Como un perdón a vida Yo me imaginé Una película De vaquero En el Carmelita El tipo que decide Enfundar su revólver Y seguir camino ¿Dónde vamos a matar Este carajo A la vez Entonces hoy Nos encontramos Con una Con un partido Que ya no No tiene lineamiento De partido Ya priman Los intereses personales Están por encima De todas las que son Las concepciones Ideológicas Y Por ejemplo Ese que habló Tiene un récord Guinness Porque Quebrar una lotería Dos veces Eso es Encarreco Guinness Porque ninguno Lotería Que yo sepa Quiebra Imagínate Todos los recursos Que ahí llegaban Se los llevaban Es un grupo De ingratos Lo puedo llamar así Porque quien le dio La oportunidad A cesar Al estado Fue Leónel El error Que cometió Leónel Fue precisamente En cierto modo No No investigar No auditar Dejar que las cosas Les es Faire Les es Faire Les es Pacer Mientras fue Presidente De la República De muchas cosas Porque por ejemplo Felucho No puede Justificar Su fortuna Felucho Es un individuo Que no ha dado Un golpe Nunca Y que además No ha sido No ha podido Ni siquiera Ser Regidor En ningún lugar Si Entonces Ahí va No tiene Ahí va Hasta donde Cometió Leónel Fernández Los errores Que hoy Lo llevan A esto A este irrespeto Siendo Presidente Del Partido De la Liberación Dominicana No se Exhibe Una Sanción A ningún Tipo De funcionario ¿Por qué? Porque suena Con él Decía Balaguer En política No hay amigos Ni enemigos Posibles Todos son Circunstanciales Aquí Lo que se refleja Es un grupo Comercial Un grupo Empresarial Un grupo Que está Buscando Simplemente Su autoprotección Y continuar Con lo que Le ha gustado Hacer Cada vez Enriquecerse más A costa De los recursos Del pueblo Mira Parece ser Que hay un plan Parece ser No Está claro El plan Que hay En contra De Leonel Y ese plan Lo ha orquestado Palacio Se lo advertí Aquí ayer Que le estaban Enforzando Sí 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 Hay un plan Y el plan Es de Palacio Porque definitivamente Por ejemplo Yo te voy a poner El ejemplo De Jaime David Jaime David No tenía por qué Airear un asunto Que había pasado En la intimidad De un proceso Electoral O de una campaña Lo que antes Usted entendía Como habilidades Políticas Ahora son Delitos O sea Le está diciendo Lo mismo que usted Hacía antes Ahora resulta Que es malo Cuando usted Lo hacía antes Pero Jaime David Tiene una Debilidad Y es que Jaime David Incluso está Violando la ley La ley Dominicana En el sentido De que él Es miembro De la Junta Monetaria Y un miembro De la Junta Monetaria No puede hacer Política O sea Él debiera Desresguardarse Un poco Y respetar eso A mi amigo Jaime David A quien le tengo Gran aprecio Primero no debió Airear algo Que era Digamos Casi de la intimidad De un proceso Pero bueno Ya lo hizo No hay por qué Reclamarle Tomó su decisión El tema es Que no me gustaría A mí Verlo envuelto En una vorágine De que usted Está violando la ley Y eso le pueda Causar algún problema Tal vez no Porque cuando tú Defiendes al príncipe En un país presidencialista Como este Nada es Todo es posible Ni nada es Es que no solo fue el caso De Jaime David Que violó la ley En ese sentido Sabemos una cantidad Importante de funcionarios Que El hecho de poner A los funcionarios Como el director Del banco de reserva En asunto de campaña Dirigida Con asignaciones específicas Y al director general De impuestos internos Ya lo de Jaime David Hay una llamada No pero Hay una diferencia Vamos a ir a la llamada Hay una palabra Hay una diferencia Vamos a escuchar La llamada Vamos a escucharla Buenos días Buenos días Buenos días Felicidades Muy buenos exponentes Felicidad a ustedes Porque es nuestra Primera llamada del día Muchas gracias Gracias Quiero decir algo Con relación A Jaime David Nada más No es Jaime David Ese jefe De la junta central electoral Eso se ve totalmente Pacializado Exactamente Nada más Apoya al otro lado Se ve con esta Cresividad Ay triste De nosotros Sí Gracias Gracias Yo te decía Que hay una diferencia Porque esa casa Entra más de un millón De pesos y pico Por concepto En sueldos 450 mil pesos Paga la junta monetaria Y hacen dos Dos sesiones Al mes Y creo Y el de la junta Ah no En la casa del presidente Pero yo te decía Que hay una diferencia Con el tema Jaime Y es el hecho De que la ley Específicamente Prohíbe Que un miembro De la junta monetaria Se involucre en política En el caso de la De la dirección general De impuestos internos La ley no lo prohíbe Pero Desde el punto de vista Ético Moral Desde el punto de vista Lógico Es incorrecto Que haga por eso Hay una palabrita Que utilizó Francisco Javier Dentro de sus Pronunciamientos Que leyó Ante Los miembros Del comité político Que dice Que eran más de 21 Y Esa palabrita Fue Que ellos Repudiaban Aquel Que estaba Impugnando Las acciones De la junta ¿Quién fue que dijo eso? Francisco Javier En su pronunciamiento Repudian Repudiando A su líder Que antes Le llamaban Guía Que antes Hasta el Mesía Que antes Era Lo mejor Son descarados Y decir ahora Los repudiamos Esa palabrita Esa palabrita Como tan 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 baja Tan asquerosa Para decírsela A un amigo Para decírsela Al presidente del partido Para decírsela Al que fue Tres veces presidente Para decírsela Al que los llevó A ellos Y le dio la oportunidad Sin él Sin él En principio La primera vez No hubiese Podido haber Y todos los demás Que estaban ahí Secundando eso Repudiando Yo pienso Que como Lectura de cierre Hay muchos intereses En juego Como lectura de cierre De Tokia Personales Económicos Y empresariales No De lo que se trata Es como yo lo veo Es que Se ha enviado Un mensaje A Leonel Fernández Diciéndole Tus actitudes Van a tener Una respuesta De parte De Nuestro partido Este partido Está Ya organizado Alrededor de Danilo Medina Y nosotros vamos a hacer Cuanto sea necesario Para frenar La libertad Con la cual Tú estás actuando Y pretende Desmeritar No solo a nuestros candidatos Sino a la Junta Y la gobernabilidad Como he hecho O sea De lo que se trata Es de una Batalla campal Ya Entre Los miembros Del COVID Del político Y el señor Leonel Fernández Tenemos otra llamada Buenos días Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Adelante Todos distinguidos Adelante Buenos días No solo Al que los tiene ahí Sino al que los hizo Poderosos Millonarios Multimillonarios Abasalladores Y todo lo que se pueda decir Porque ahí escasamente Algunos tuvieron Una condición económica Cómoda Y holgada Pero la gran mayoría Se han hecho millonarios Y fue Con el inicio Con Leonel Fernández Ahí no hay Son unos malos agradecidos Sí Pero no hay mérito En eso El hecho de que Leonel Fernández Lo haya hecho rico Lo único que quiere decir Que Leonel Fernández Es tan Es parte Y ese es el resultado No hable como ellos De esa situación política Claro que sí Claro que sí Un agradecimiento O agradecimiento Ni encajaría acá Porque estamos hablando De vándalos Que lo que han hecho Es aprovecharse del poder Y que lamentablemente Sino porque Que son vándalos Son vándalos Y ya cero con esto diciendo Lo que Leonel Está viviendo Y es el resultado De la permisibilidad Y del mal manejo Que tuvo En muchos aspectos En su gobierno Eso lo puede vivir Danilo también Claro que sí Las acciones Son sanguíhuelas El malagradecimiento Aquí tiene otra dimensión Si tú la ves De la dimensión De que tú debes Agradecer Todo lo que hagan En favor tuyo Ahí hay una gran diferencia Y creo que Fulguritinar así Mis amigos Ya está con nosotros Tony Tony García Para hablar de los vegetales Digo Del deporte Buenos días Buenos días Un placer estar con ustedes ¿Cómo ha estado El ambiente Ganamos anoche Muy bueno Muy bueno Sí, sí Se ganó el juego ayer Pero también A nivel de A nivel de Béisbol invernal A nivel de Grandes Ligas También La situación Muy interesante Y obviamente El escenario ¿El torneo de báquebol Ya terminó? No Hoy Hoy tenemos El tercer partido De la final Aquí en San Francisco Pero bien Ayer en la serie De campeonato De la liga americana El equipo De los Astros De Houston Derrotó a los Yankees De Nueva York Con marcador De cuatro vueltas Por una En un partido Donde cuadrangulares De José Altuve Y también De Josh Reddick Fueron Determinantes Para que Astros Atacara temprano A Luis Severino Lo grande del asunto Es Gerrit Cole Este espectacular lanzador Donde trabajó Siete entradas Sólidas De apenas Cuatro hits Y ponchó Un total De siete hombres Este señor Fulvio Y amigo Televidente Y Sócrates Que está aquí presente Y también Carolina Para que no diga Que lo dejara todo Desde el día Veintisiete de mayo Tienes récord De dieciocho Diecinueve victorias Y cero derrotas O sea que El tipo está en lo suyo Así es Gerrit Cole Lanzador de los Astros Astros de Houston ¿Cuántos fue gobernado? Diecinueve y cero Cuando le pasen eso Ya tú sabes Le van a sacar la tambora Desde mayo veintisiete Todavía no llega Yo pensaba que era ayer Yo quería que fuera ayer Pero Porque yo soy yanquista Pero no se pudo Pero no se pudo Ese hombre tiene un récord Que hay que conservar Bueno pero en algún momento Tiene que llegar La ley del promedio Claro En el otro partido Washington Pues barrió la serie Ante San Luis Derrotó a San Luis Con Pizarra De cuatro vueltas Por una Ahí está el dominicano Víctor Robles Quien fue uno de los jugadores Más destacados De este partido Víctor Robles Se fue de cuatro a dos Con una carrera anotada Y una empujada Así es que Avanza el equipo De Washington A la serie mundial Es el primer equipo En avanzar Y se siente a esperar A cual lo va a acompañar Ganó la serie Ganó la serie de campeonatos De la liga nacional Entonces está esperando Por el que gane De Houston o Yankees En la liga americana Para la serie mundial Los nacionales Pues El equipo de la capital De Estados Unidos Ya se encuentra En su primera serie mundial Luego De que esta franquicia Pues Adoptar este nombre Antiguamente era La de los expos de Montreal Estaban en Canadá Y luego entonces Pues se mudaron A la capital De Estados Unidos Ese cambio Se realizó exactamente Como en el 2002 Por ahí Más o menos Si En ese tiempo Llega rápido Así es Bueno Entonces Tiene 0 y 4 Iniciando Este torneo invernal Que está dedicado A la memoria Del ingeniero Carlos Morales Troncoso En esta ocasión La liga dominicana De béisbol Pues lo Lo ratificó así Desde la propia Temporada muerta Y entonces Esta edición Tiene Esa Dedicatoria Ya Para El día de hoy Recordarle a los amigos Fanáticos La final De la liga nacional De baloncesto Acá en San Francisco De Macorís El equipo de los indios Recibe a los metros De Santiago En un partido Super importante Este tercer choque De la final Ya que el conjunto Pues Se encuentra en casa Debe sacar un partido Importante aquí Ventaja Para no ir a Santiago Con un déficit El próximo Viernes Que es el próximo Compromiso ya Hacer un llamado A la fanaticada Amigos aquí Equipo Del programa de mañana Que apoyemos A este conjunto Que le inyectemos Esa buena vibra Esa adrenalina Desde el público Hoy Y abarrotemos El pabellón Mario Teguel Águila ¿Cuántos juegos Le quedan? Quedan exactamente Cinco partidos Con el de hoy De irse al máximo La serie Ok Ahora Si el equipo De los indios Gana dos juegos Ya automáticamente Son Perdón Si gana Tres partidos Son campeones Bien Ahora En caso de que El equipo de metros Se mantenga ganando Que la serie Se vaya al máximo Quedan cinco partidos Ok Esa es la situación Del baloncesto Superior Bueno superior no No De la liga nacional De baloncesto Así es Bueno y usted tiene Una información Para nosotros Si vamos a A lo que piensan Casas Ahora es buena temporada Gracias Tony Gracias a ustedes Gracias a ustedes Así mismo Insisten al amor Y a la unión Recordar que L.I.R. Comercial Tiene grandes ofertas No sé por qué Amado y Socrates Se ríen Miren ahí Vamos a iniciar Mostrándole a ustedes Estas neveras O estos Exhibidores Exhibidores Para sus negocios Para usted poder Exhibir toda la mercancía Que tenga en sus supermercados Cafeterías y demás Recordarles Que en L.I.R. Comercial Hay grandes ofertas Con dos mil pesos Usted se puede llevar De inicial Dos mil pesos De inicial Usted se lleva Esta televisión Smart De treinta y dos pulgadas Esta es la oferta De la semana Vaya por L.I.R. Comercial Y aproveche Aproveche todo lo que te ofrece En las diferentes tiendas Por un voto Se lleva una Una televisión Treinta y dos Por dos mil pesos Con dos mil pesos Con dos mil pesos Con dos mil pesos Dos mil pesos En L.I.R. Comercial Hay que recordar Que todos califican Más de treinta y cuatro Tiendas a nivel nacional Estas ofertas Aproveche La L.I.R. Comercial Visite Y aproveche Las ofertas De la semana Bien Don Fulvio Asociación Duarte Amado Vuelve el mega ahorro En ADAT Por cada incremento De mil pesos En tu cuenta De ahorros Participa Para ganar Tres premios De cien mil pesos Y un gran premio De doscientos mil pesos Gana ahorrando Con la Asociación Duarte Es fácil Y rápido Consulta las bases En www.adat.com.do Promoción válida Hasta el quince de noviembre Del dos mil diecinueve Ciertas restricciones Aplican Asociación Duarte De ahorros y préstamos Adaptados A tus necesidades Bueno señores Nosotros nos vamos A una pausa Cuando regresemos Hay más contenido Del programa De mañana No se mueva Manténgase con nosotros Porque hay mucho contenido En el día de hoy Te garantizo Que será un programa Excelente Le vamos a explicar Ahorita En qué consistió El asunto De mañana De mañana Bueno mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En su programa De mañana Buenos días Para los que se suman En este momento Vamos a recordar La pregunta del día ¿Cómo califica usted El accionar De la Junta Central Electoral Ante la acusación De fraude En las primarias Del PLD ¿Cómo usted califica La Junta? ¿Estuvo bien? ¿Actuvo mal? ¿Fue negligente? ¿Fue rápida? Castaño le dice Estas son historietas Primero Eran ruso Luego uno Apellido Gómez Gómez Y ahora Un indio ¿Cuántas historietas? Y lo tildó De mentiroso Llámenos Digo Pónganos Un mensaje Al 829 451 3381 Nuestro número De whatsapp Directamente Aquí al estudio Vea Calle me da eso De que los plátanos Están a 30 pesos Eso dice En la capital A 30 pesos En la capital Te envío el live Pero un plátano O 30 pesos Sí, sí, sí Estamos comiendo cuartos Te voy a enviar En el mercado Están a 15 En los colmados Cuando alguien Le regale una mano De plátano O si tú vas A enamorar a alguien Llévalo una mano De plátano Te lo va a agradecer Claro, claro Tú te imaginas Tú vas a donde Carolina Aunque ya no está con eso Tú vas a donde Tu suegra Para que te enfríe Y tú le llevas Una mano de plátano Si tú llegas tarde A la casa Llega con una mano De plátano En el pecho Si 10 o 12 plátanos Caen bien No, claro Usted se imagina Una familia De 5 personas O de 4 Sabemos que El plátano Es uno de los alimentos O de los rubros Así que se le llama ¿Verdad? A los plátanos A los víveres Que tenga que Hacer la cena Para 5 personas Si usted calcula Que cada uno Se coma 3 o 4 Y en el caso De los hombres Que comen más No, no El presupuesto Subió Claro Es la discriminación No, eso no es discriminación Eso no es discriminación El asunto es que El presupuesto familiar Se ve afectado Yo me imagino Como ensaltado Y con 8 pedazos de plata No, no Armado no Pero tal vez tú sí Mire Ok Mira No, no Yo sí Imagínate Cuando yo estaba Muchacho Me metía 11 pedazos Y después que Y después que terminaba Me metía un vaso de agua Ahora En unas alturas de agua Y mi mamá me decía Mire, carajo Yo lo que me hago por el plátano El plátano Arregla el estómago ¿Cómo lo arregla? Dicen los viejos Sí Óyeme Le da consistencia Claro que sí Le da fuerza Sí Y si no En la semana saludable Yerleán dice Que tenemos que comer No, hombre Pero Una manzana No Una pera Dice Tu vérculo diría Eso es para pájaros Ya se escucha la música Sí, señor Ahí está la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días, Vladimir De mañana Buenos días Buenos días Doctor ¿Cómo está mi hermano? Doctor, ¿y usted? Yo estoy bien Y tú mirándote a ti Con esa corbata emblemática De unos colores extraordinarios ¿Cómo? Que llaman la atención Di que Vladi González Y pueden apensar Saladín Morada, morada Ya te quitaste el vendaje Morada, morada Morada ¿No me entiendes? En glorias pasadas Y en payasadas también Yo pensaba Morada Maestro, doctor Sí, dígame Yo pensaba que usted Se iba a fijar más En que hemos adaptado Un nuevo estilo Y estamos dejando nervoso Pero me he dado cuenta No sé si usted No está Y ahí aprovechate Para ponerte la corbata morada Llama mala atención Maestro Me dejo el oso Dejo que crees Déjeselo, déjeselo Llévese de mí El mustacho tiene Se dice que un beso Tiene buena pegada Vladimir Se dice que un beso sin bozo No es un beso Ay, Dios santo Vaya el saludo Para Vladimir A propósito de bozo Carolina Vaya el saludo Para Rafael Bedoya Tú consumes mucho plátano ¿Cómo es mucho plátano? Como poco plátano Antes comía mucho más Cuando teníamos un poquito más de libra Pero ¿Qué pasa con el plátano, Carolina? Que está muy caro A 30 pesos el plátano Ay, sí Días atrás hicimos Justamente en el mercado Conversamos con los vendedores Ellos atribuyen esto a la sequía ¿Verdad? A una planificación eficiente El ministro Pues es Julio Hermano Desesperado por escucharte Sin plátano Con plata Diría Gonzalo Yo no voy a ser agrónomo Yo voy a ser presidente Felicitándote aquí Vladimir Jiménez Pero Vladimir Felucho Jiménez Ok Ok Vamos más adelante con eso Miren señores Vamos inmediatamente a las noticias En el ámbito internacional Miren por segundo día consecutivo Tensión en Cataluña Eh Tras condena a líderes Separatistas Manifestantes Independentistas Catalanes Se enfrentaron por segundo día consecutivo Con la policía Eh En las protestas para denunciar La condena de varios de sus líderes A elevadas penas De cárcel Por el Tribunal Supremo Español Vamos a ver entonces la información Adelante Señores Miren que lamentable esta información Al menos un muerto y tres heridos En un derrumbe de un edificio Esto fue en Brasil Una persona murió Y otras tres resultaron heridas Miren esto señores Tras el derrumbe de un edificio residencial De siete pisos En la ciudad brasileña Fortaleza Informaron los bomberos Que buscan otros Sobrevivientes Bajo los escombros Rescataron un cuerpo Ya sin vida Y al menos tres Sobrevivientes Afirmó Globo Romario Fernández Asesor de prensa De los bomberos Del estado De Ceara Noroeste Se dijo Que entre Diez y quince personas Podrían estar En el edificio En el momento Del colapso Pero son números Completamente Especulativos Hasta el momento Vamos a ver Esperar que caramba Esta cifra no aumente Porque como le decíamos Verdad Se dice que dentro de diez A quince personas Estaban dentro del edificio Que colapsó Ahí está Miren Bajan los precios De los combustibles En Ecuador Tras la derogación Del polémico decreto Se impuso Ecuador Los precios De los combustibles En el Ecuador Han bajado Poco a poco El país Vuelve a la normalidad Con la circulación Plena De los vehículos El restablecimiento De las clases De los colegios Y la celebración Por parte del movimiento De los pueblos Originarios De la derogación Del polémico decreto Que eliminaba El subsidio A los combustibles Adelante Bueno señores Ahí está Miren Entrando en el ámbito Nacional Miembros del comité Político del PLD Respaldan a Gonzalo Castillo Como ganador De las primarias El candidato Presidencial Del partido De la liberación Dominicana Gonzalo Castillo Recibió este martes La felicitación Del comité político De esa organización Durante un acto En el cual Los altos dirigentes También ofrecieron Todo su respaldo Vamos a escuchar A Francisco Javier Miembro del comité Político del PLD Adelante Miren señores El presidente De la junta Central electoral A propósito De este mismo tema Le responde a Leonel Y afirma Que acusar Sin pruebas Es una calumnia Es una calumnia El presidente De la junta Julio César Castaño Guzmán Le salió Al frente A las más recientes Acusaciones De fraude En las primarias Del partido De liberación Dominicana Realizada por El expresidente Leónel Fernández Advirtió Lo que acusar Que acusar sin prueba Constituye una calumnia Veamos Bueno señores Sócrates Felucho Ya ustedes adelantaban ¿Verdad? Felucho dice entonces Que Leonel Terminará como un payaso En su propósito De desacreditar Las primarias Escuchemos a Felucho Jiménez Adelante Bueno señores Ahí está Para que Leonel Sea sancionado En el PLD Dice Felucho Oh Dios Comerciante Fue herido de bala En el sector Rivera del Jaya El pasado mes De septiembre Pide Se haga justicia Contra su agresor Hablamos del comerciante Mario Miguel Fernández Herido de bala El pasado 6 de septiembre En el sector Rivera del Jaya Veamos Me agredió De una manera Sin yo Estaba esperando nada Nunca tuve discusión Con él Llegué de una manera Demasiada desaprensiva Me bajó a tiros De una vez Me laigó 6 tiros Me pegó uno Habían niños Habían muchas personas Demasiadas personas Habían personas Menos Menos válidas Tuvo que salir corriendo Y dejar la muleta Y todo Y nada Esperando que la justicia Haga lo de ella ¿Cómo ha sido tu recuperación? Bueno Ha sido un caso Demasiado Muy mal ¿Ha visto afectado? Muy claro que sí Eso en el estómago Así Esa herida tan grande Yo nunca había pasado Por ese momento Y Gracias al Señor Que es todopoderoso Que haya hecho la parte Porque si no hubiera sido Por la fe que tenemos No hubiera estado ahora Como estamos Pero gracias a Dios Vamos a seguir para adelante Y esperando que la justicia De aquí De la terrenal Haga lo de ella Denuncian Hoyos En la avenida Caonabo Aquí en San Francisco De Macorís Ay mi madre Miren esto Estos hoyos Representan Un gran peligro Para los conductores Específicamente Los conductores De motocicletas Intransitable Ay miren este Oh Dios Veamos Eso es muy peligroso ¿Han ocurrido accidentes ahí? Sí Muchos accidentes ¿Qué le puede decir A las autoridades? Bueno Que tomen en cuenta Que aquí hay unos niños escolares Que pasan por aquí Todos los días Y hay que arreglar eso Sí, sí Pero es un accidente Con esos hoyos Que están ahí Porque las autoridades Tomaban el cárter En el asunto Sobre todo Sobre la problemática Que está atravesando Nuestro país Y nuestro San Francisco De Macorís ¿Tiene que llevar eso? Sí, sí Claro Pedimos la ayuda siempre De esas autoridades El síndico también Dese la pila para eso No, realmente Eso es tremendo Eso es Cualquiera desviándose De un pronto Haciendo un cizá Le dan un tablazo Ahí queda Eso es un problema Es que realmente Eso es inmediato Que hay que resolverlo Es un peligro Es un peligro Pero claro que sí Allá hay un bache Allá Todavía en la rotonda Allá Hay un bache Ahí grandísimo Que ahí Cuando se aposa agua Ahí no hay que pasar Por ahí En la rotonda Allá De Ciguelillo Entre la sensación De la rotonda Allá La avenida San Vicente De Faul Así que Viva Se le impuso Prisión preventiva La oficina judicial De atención permanente De la provincia De Duarte Impuso tres meses Como medida De coerción Contra José Aníbal Gutiérrez Severino Alias Viva Acusado de complicidad En el intento De fuga Del recluso Repito Orlandi Padillas Lope Los parientes De uno de los jóvenes Que resultó herido Y que se encuentra En el hospital Piden que caiga Todo el peso De la ley Sobre este muchacho Adelante Justicia Porque mi hermano No es un muchacho Delincuente Mi hermano Solo se dedicaba A trabajar Y a cuidar A mi madre Inválida Mi hermano No es un muchacho Incluso Que mi hermano Es cristiano Mi hermano Era de la casa Al trabajo A cuidar a mi madre Y a la universidad Solamente Un muchacho sano Y mira como Este delincuente Destruyó la vida Ellos somos vecinos Y todo No me gustó La acción de ellos Porque ellos Hacen sus cosas Atentos a terroristas Y atentos a acabapos Y eso de guapesa No se puede comprar Eso no se compra Yo espero Que la magistrada Le metan Y que sea adelante Y después se puede De ahí Para adelante Que vamos a seguir Este proceso Hasta que Dios quiera Porque el muchacho Va a quedar inválido En Mata Larga En otro orden Exigen la construcción Arreglo de su carretera Porque se encuentran Intransitables Diversas comunidades Como lo han hecho Vuelven a protestar De manera pacífica Adelante Nuestras comunidades Son comunidades Que van en desarrollo Son comunidades Que pagan mucho impuesto Son comunidades Que necesitan La atención De las autoridades Pues los niños Ya no quieren asistir A la escuela Cuando es seca O sea Cuando hace sol Es mucho polvo Ya hay una serie De niños asmáticos Que no pueden Ni respirar Pero cuando llueve Es mucho lodo Al cansancio Que ya esta comunidad Tiene De estar caminando Día tras día Bajo el lodo Bajo las piedras Bajo las circunstancias En que nos tiene Este gobierno Y las autoridades De nuestro pueblo Y no nos vamos a cansar Esto va para adelante Y hay que durar Cien años Cien años Dudaremos Pero habrá Que construir En algún momento Su calle Entalarle el agua Resolverle el problema De la luz Finalmente Condenan a 10 años De prisión A los hermanos Acusados De ultimar Un joven A tiros En Pimentel El segundo tribunal Colegiado De la provincia De Duarte Dictó 10 años De reclusión Contra los hermanos Que fueron hallados Culpables De ultimar A tiros A un joven En una estación De combustible En dicho Música Ángel García Antigua Y Joel Arismendi García Antigua Moreno Fueron Declarados Culpables De violar Los artículos 295 Y 304 Del código penal Dominicano En prejuicio Del nombrado Kelvin José Santos Gutiérrez Un poco más adelante Ustedes podrán Verdad O ver El momento De que se dictaba La condena Contra esos dos hermanos El agua número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randi Lar 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la número uno En preferencia En consumo De todos los nordestanos Es agua Randi Lar No hay tiempo Para más Gracias Por habernos Permitido Llegar Hasta sus hogares Feliz resto Del día Es todo por el momento Compañeros Del alma Doctor Vuelvo Con ustedes Hermano Vladi Gracias Por las noticias Esa Panorámica Tanto Nacional Local Como internacional Que cada día Nos pone en contexto De lo que pasa En el mundo Bueno Y está con nosotros La doctora Margarita Marte Ella es neumóloga A quien damos Los buenos días Y la bienvenida Doctora Un placer Estar con usted Y que usted nos informe Acerca de estas cosas Sobre las que le vamos A preguntar Buenos días Gracias Gracias Buenos días a ustedes Por la invitación Recalcarle un poquito El apellido Mata Mata Margarita Mata Margarita Mata Sí Estamos a las órdenes Mata Margarita Mata Yo tenía un amigo Que se llamaba Ramón Mata Romero Y él decía Yo soy el hombre De las tres matas Porque Ramón Es un árbol Romero también Y Mata también Le encantan los caballos Ramón Le encantan los caballos Ramón Doctora Este tema Que nos ha preocupado Por mucho tiempo Desde que se hizo famoso El uso De la juca Y luego viene Entonces Ciertas restricciones A su uso Y viene El cigarrillo electrónico El vapeo Los efectos Hacia los usuarios ¿Cuáles son? Fíjate Los efectos Del vapeo Cigarrillo electrónico Son los mismos Que los efectos Del cigarrillo convencional Son los mismos Son los mismos ¿Qué pasa con esos efectos Con el vapeo? Que la cantidad En el uso Obviamente Produce esas situaciones ¿Cuáles son esas situaciones? Son situaciones Que van Desde Trastorno de ansiedad El paciente Se siente ansioso En el caso de los jóvenes Trastorno de ansiedad Falta de concentración Lo que lo lleva Mucha hiperactividad Etcétera, etcétera Luego de que esos Síntomas Comienzan a exacerbarse Por la misma Por el mismo uso De la sustancia Del vapeo Comienzan a haber Otros efectos Ya mucho mayores Que es ahí A lo que viene El gran Escándalo Por decir así Que se ha formado Debido a los procesos Respiratorios Que está produciendo El uso del vape Ok Entonces Hay de alguna forma Pues En el caso Me corrige Porque entendía Que era mucho más agresivo Que el cigarrillo Usted atribuye Que es al uso Con mayor constancia Que el cigarrillo Que es cada cierto tiempo Obviamente Obviamente Por ejemplo De acuerdo a Según la Organización Mundial De la Salud Un vapeo Por decirlo así Un cartucho De esta sustancia Tiene igual Igual contenido Que un cigarrillo Ok ¿Qué pasa con ese contenido? Que el uso indiscriminado Ha hecho Que se produzcan Esos síntomas Y que conlleven A ese tipo de enfermedades ¿Por qué? Porque dentro del cartucho del vape Que es una nicotina líquida Contiene otras sustancias Químicas 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 Y dentro de esas Hay sustancias Que son oleosas Que al inhalarse Cambian su compuesto químico Y resultan En perjudiciales Para el pulmón Porque producen Afecciones pulmonares Que están en investigación Por la agresividad La injuria tan importante Que están produciendo A nivel pulmonar Comparada De acuerdo A revistas internacionales Con Por ejemplo Con el uso del cigarrillo Se produce En lo que se llama Fibrosis pulmonar Pero no solamente El uso del cigarrillo Lo produce La exposición A humo de leña Lo produce La exposición A asbesto Lo produce En enfermedades genéticas Que aún no están descritas Entonces Es una preocupación Para las Instituciones Que ahora mismo Están investigando Por ejemplo Una de ellas Es la Una revista internacional De alto prestigio En lo que es la medicina Tiene una gran preocupación Porque Se están investigando Que otro compuesto Pueden Estar Usando los vapeadores En la preparación Una pregunta En el sentido siguiente Quiere decir Que Quien fuma Cigarrillos convencionales Tiene Menos posibilidades En el tiempo De contraer Alguna enfermedad pulmonar Con relación A quien usa El vapeadores O sea El vapeadores produce Una enfermedad pulmonar Mucho más rápido Que el que fuma Cigarrillos convencionales Más o menos Eso es lo que Yo entendí Efectivamente ¿Por qué? Porque lo lleva A infecciones Tan agresivas Y tan atípicas Que cuando llegan Al médico Cuando llegan A la emergencia Llegan un franco Compromiso respiratorio Un distrito respiratorio Que lo lleva A la unidad De cuidados intensivos Y muy pocos De ellos Salen Sí Doctora Usted dice Que dentro De la manifestación Del usuario Del vape Está la imperatividad ¿Esto puede estar Relacionado Con los niveles De violencia Que manifiestan Este cemento De la población Que usa Asimamente Esto Pudiera ser Porque el trastorno De ansiedad La irritabilidad Son problemas Por secundaria Dependencia Sí Porque la nicotina Por ejemplo Es una sustancia Que a nivel cerebral Produce este tipo De manifestación O sea Son pacientes Que deben caer Ya en Lo que es Una evaluación Psicológica O psiquiátrica Hay otro tipo De cigarrillo He visto Que hay una empresa Famosa compañía De cigarrillos Convencionales Cuyo La figura Para vender Es un vaquero De inicio Esa es la estampa Exactamente Entonces Ellos han puesto En el mercado Un sistema De fumarse Su cigarrillo Es un cigarrillito Pequeño Y viene en algo Que uno lo introduce Y se fuma eso Que no es un vaper Exactamente Ese se llama IQ Exactamente Ese es otro De la tanta tendencia Que hay de cigarrillo electrónico A ese dispositivo Por ejemplo Se le coloca El cigarrillo Directamente Ellos venden Un cigarrillito Pequeño Lo ponen Directamente Entonces Dicen ellos Dicen ellos En su publicidad Que es libre De nicotina O que por lo menos Tan mínimo Que no afecta Doctora La sociedad De neumología ¿Verdad? Hay un gremio Que agrupa A los neumólogos La sociedad De neumología ¿Qué posición Ha asumido? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué solicitud Han hecho A través del Estado Para disminuir Esto? De que No tenemos restricción O no hay reglamentos Definidos Claros En este sentido ¿Qué están haciendo Ustedes Los médicos? Mira Como sociedad De neumología Nos hemos encargado Hemos ido Al Congreso Se han promulgado Leyes Sobre todo Para tratar De que se Se Apruebe Lo que se llama El convenio Marcos Que es un convenio Que tiene Muchísimos años En todo lo que es América Latina Y donde La mayoría De los países Que fueron A América Latina Están En el convenio Marcos Excepto República Dominicana No le conviene Realmente Al Al gobierno Enfrentar La tabacalera Que es una industria Millonaria Que deja Entonces En base a eso ¿Qué implica Convenio Marcos? El convenio Marcos Tiene una serie De restricciones Para el uso Del tabaco Propiamente dicho Y con ello El uso De cigarrillos Electrónicos Estamos haciendo Conferencias Estamos en las escuelas En las comunidades En San Francisco ¿Cuáles centros Han visitado Orientando A los muchachos? No hemos visitado Como sociedad De neumología Per se Pero si tenemos Por ejemplo La sociedad De cardiología Pediátrica Que ha estado En algunos colegios Dando esa Esa charla Doctora Esta pregunta Va por los dos Con el perdón Va por Sócrates Mercedes Y por mí Y el cigarro El habano ¿Cuál es el nivel De daño Que hace A la salud? El habano Por la cantidad O la poca cantidad En la que se usa Hace menos Tiene menos Pero no deja de hacerlo No deja de tener Su proporción De nicotina O sea Que el que se fuma Uno todos los días Está en riesgo Está en riesgo Porque uno Todos los días Al cabo de cierto tiempo Tiene su A los 100 o a los 100 años Te puede hacer Ahora se dice Que como uno No absorbe Todo el humo Sino que de la boca Uno lo expulsa El daño es muy mínimo Es mínimo Pero hay cierta cantidad Que se inhala Automáticamente Y en el pulmón Todos los productos Que son inhalados Son los que realmente Producen mayor daño Doctora Tenemos niveles De contaminación De aire En las ciudades Ya preocupantes Y si a esto Le agregamos Estos casos ¿Tiene la sociedad De neumología Estadística Cómo anda La salud Especialmente En este segmento De la población Que se expone A tanto humo De diferentes Componentes químicos Lo que son Hacidos visitadores De discotecas Por ejemplo Mira no tenemos Una estadística No tenemos una estadística Per se Pero si hay una Alta pero alta Frecuencia De procesos respiratorios Y de infecciones Respiratorias Propiamente dicho En este tipo de pacientes Y sobre todo En pacientes Que ya tienen Antecedentes respiratorios Como asma O procesos recurrentes De bronquitis Que es en el caso De los fumadores Que hacen bronquitis Recurrente Y por ende Llegan a tener Ese tipo De procesos Pero mire Aquí hay En San Francisco Usted ve en la calle Talleres de banitería En la calle Usted ve talleres De desagulladura Y pintura Y así Este Los mismos Como se llaman Los Baterimanes Exacto Los baterimanes Es una cosa increíble El smote De los vehículos El smote De los vehículos Exacto Las plantas Todo eso Está claro Que tiene Un efecto Dañino Al pulmón Hay alguna Hay alguna Algún mecanismo Alguna forma En que La sociedad Que usted A la que usted Pertenece Y representa Establezca Algunos métodos Para evitar O para Que el daño Sea mínimo En ese tipo De casos De talleres Y cosas en la calle A la patoriega Como decía Mi abuela El asunto Con ese tipo De 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 ¿Cómo decir? Con esas situaciones Con ese tipo De De Trabajo Que tiene Que tiene La gente En sentido general Es un asunto De 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 Cada localidad Por así decirlo Porque es un asunto Por ejemplo De medio ambiente O sea Es un asunto De que La 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 población Nos empoderemos Y Y tomemos cartas En el asunto De De buscar la forma De ir A esas instituciones Para que Tratemos En la medida De lo posible De que Pensemos En el que Tenemos al lado Bueno Hay Una situación Una preocupación A nivel internacional Con este tema Del vapeo De las Jucas En el país En República Dominicana Fue restringido El uso De la misma En ese sentido Si Tal vez Como El tema Del vapeo Es ahora Que está saliendo Con el tema De las Jucas ¿Tienen Algunos datos Específicos De cómo Ha afectado A quienes La usan Que mayormente Es la juventud Igual Igual No tenemos Estadísticas Numéricas Exactas Pero es lo mismo Infecciones respiratorias Que llevan A neumonías Atípicas Y de ahí A procesos Que no revierten Porque son Se produce Un daño De fibrosis Pulmonar Que cuando Esa fibrosis Se infecta Por una razón O otra Por un virus Por una bacteria La agresión Es tal Y el que está Alrededor De las personas Que utilizan Estos Estas Jucas Igual 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 Poco menos Proporción Pero igual Porque esos son Pacientes Que terminan Con cáncer De pulmón Con cáncer De garganta Igual Pendiente La gente Que usa el vape Usa Viene un cartucho Como usted mencionó Ahorita Prefabricado O los usuarios Tienen la posibilidad De prepararlo Según su gusto Tienen la posibilidad De prepararlo Según su gusto Y es por eso La agresión Porque si Si tuvieran Por ejemplo Como ustedes dicen Un cigarro Prefabricado Ya viene Viene listo Exacto O sea no viene adulterado Exacto Si usaran el vape Quizá Como usan Al cigarrillo Que aún sabemos Que tiene complicaciones Pulmonares O de otro tipo Ok Pero te puede bajar La cantidad De cigarrillos O en ese caso Vienen ya Con una cantidad De nicotina estándar Sin embargo El vape Tiene la ventaja De que va No dame este sabor Dame esto Dame esto Entonces en eso La cantidad De nicotina Es mucho mayor Y ahí vienen Las complicaciones Que vienen La alteración De la conciencia La comodidad Y otras sustancias Que le echan También Entonces obligado Al romo Y al perreo Imagínate Y el asunto De la otra sustancia Sí Que eso es preocupante También Saludamos ayer Ya en La antigua Que se suma A nuestro equipo Ahí es que ha terminado Buenos días Buenos días doctora Ahí es que Que ha venido Probablemente el problema La combinación De productos ¿A qué se debe? Si se hace una prohibición Del consumo de la juca Y se supone Que esto es un problema De salud pública ¿Por qué el Estado No ha intervenido Para tomar castes En el asunto Y para decir Mira Esto es hasta aquí Esto es hasta allá Porque a veces De lo que se trata En la República Dominicana Nosotros Venimos Si tomamos Una adhesión reactiva Frente a un daño Que ya se produce Si se sabe Que este tipo De producto Produce Esta alteración En la salud Y produce Que te va a la salud ¿Por qué Desde el principio No se prohíbe Su uso No se prohíbe Su importación ¿Qué es lo que está pasando? Es la pregunta De todos República Dominicana Esa es la forma De que no tenemos Leyes No hay que nos rija Cada quien pone Ya Sí, sí Pero miren Las manifestaciones Que hubieron Cuando se prohibió Se aprobó La prohibición Lo que pasa Es que la juzga Es un negocio De millones de pesos Si tú no lo sabías Claro, por supuesto Que lo sé Había detrás Un empresariado Que estaba defendiendo Su negocio El problema está En que el papel No fue incluido Incluso la juzga No fue prohibida De manera total Si no Fue restringida En ambientes públicos Y el papel Ahora está mucho más caro Oye, claro Ahora te sale más caro El negocio Lo que hicieron Fue que lo subieran Ahora está mejor Oye Oye, oye ¿Qué pasa? Pasó lo mismo Que con la ley Con la ley La primera ley De droga Que no incluía Dentro de la prohibición Las semillas De marihuana Sí No sé si ustedes recuerdan Sí, sí, sí El famoso caso De Fernandito Villalobas Sí, sí, sí Que lo agarraron Y que con una semilla De marihuana Y no pudieron Y no pudieron procesarlo Se ha Cuando los niños De dar el mentol Y presenta mayor dificultad Y presenta mayor dificultad Increíble Tú sabes las veces Sí, sí Realmente En el pecho En el pecho Y en la espalda Y especialmente en niños Debería 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 Pero volvimos a lo mismo No tenemos leyes No tenemos leyes Estamos en un país ¿Verdad? Pero ahí está la gente Que lo sepa Yo tengo un mentol En mi vehículo No se derrite Y no se derrite con el calor Sí, sí Pero volvimos Y se solidifica Lo tengo ahí Y a ver ¿Verdad o alcanfor? No, no No, eso sí Es para todos ¿Y el alcanfor? Igual eso es tóxico ¿Lo ven? Hemos recibido niños En el centro Con datos de intoxicación Después que madres Le dan a tomar alcanfor Entonces los niños Que se aprietan el pecho Le ponen alcanfor En diferentes puntos De la habitación ¿Eso es correcto? ¿Y en la mano? ¿Le ponen con una cocina? Por eso no ha habido Intoxicaciones Porque los niños Se llevan el puño A la nariz Automáticamente Entonces Yo recuerdo Que mi abuela Preparaba un botellón De agua con alcanfor Y que para el dolor De estómago No, no Todavía Las abuelas le dicen a uno Coloca un poquito De alcanfor por ahí En las esquinas De la habitación Y los aceites Que hacen las abuelas Para esos casos De pecho apetado Los aceites Hay un gusano Que es el gusano De la madera podrida Que es un gusano bueno Porque No muere a nadie No, no, no Y cuando ya está En su etapa adulta Fecunda Por ejemplo La flor de la guayaba La fertiliza ¿Fecunda? La flor de la guayaba De la chinola Ok Por eso los productores Chinola es bueno Que tengan madera En descomposición En descomposición Entonces Lo tuestan Y el polvillo Entonces lo usan Para el pecho apretado ¿Tuestan al gusano? Sí, sí, sí Y el polvillo La gente se inventa La gente se inventa Muchísimas cosas Y eso es importante Que a la gente Y el aceite de culebra Esos son los remedios De las abuelas El aceite de la culebra Pero científicamente No se ha comprobado nada Si en el caso de los aceites Los aceites están compuestos Por diferentes tipos De vitaminas Vitamina A Vitamina E Y esas son sustancias Que O sea Activan la proliferación De células Entonces Sí, el paciente Comienza a tosear Y entienden Que se descongestionan Pero no quita La causa Que está produciendo La enfermedad Propiamente dicha Pero hay que explicar Que son aceites específicos No vaya a coger Esenciales Para el mercado A un calvin y vinil A casa con todo La gente por ejemplo La cultura es así Por ejemplo Yo cuando estaba Muchachón Tenía que se yo Nueve años Yo me orinaba en la cama Me ponían a orinar Oye Complicado Sí, sí Es verdad Es un chiquito Es un buen dato Y sabe lo que hacían Que me ponían a orinar En una plancha caliente Eso es un buen dato Porque eso es importante Eso es un buen dato A eso ayuda mucho A la plancha Ante todo esto Nos gustaría escuchar un mensaje A todos los amigos televidentes A los jóvenes A los padres Para que tomen conciencia De lo delicado y preocupante Que es este tema De la azúcar Del vapeo De los cigarrillos De los cigarros Y demás Y de lo que estamos cerca En esos ambientes Aunque no lo hagamos Fíjate Para nosotros es Voz de alarma Para los padres Dentro de ello Yo como madre Mi preocupación es Y mi obligación es Orientar a mis hijos Decirle cuáles son Las consecuencias Del cigarrillo Y por ende Del vape De la juca De cómo cuidarse En lugares públicos Aunque suele ser Un poquito Con el asunto De que aunque por ejemplo La juca Tiene sus prohibiciones No dejan de usarla En las discotecas La usan O sea tú vas Son más caras Pero se consiguen Y se siguen haciendo Entonces Concientizar a nuestros hijos De qué puede Suceder A qué conlleva esto Simple y sencillamente Educación Bueno Le agradecemos Infelitamente Doctora Su presencia Y las informaciones Que nos ha servido A través de las preguntas A la gente Tiene que cuidarse Realmente Porque también Estamos sometidos A muchas A un ambiente Muy impuro O sea que Si además Del ambiente impuro Usted le agrega El vape Le agrega Todas esas cosas Pues definitivamente Gracias Definitivamente Antes de que la doctora Se vaya Que se me cae Una llamada En línea Alguien escribió Por whatsapp No sabemos Donde está A ver si se puede Escuchar Él quiere preguntarle A la doctora Ok adelante Se puede escuchar Aló Acércale la bocina Póngalo tú el mensaje Y pásalo Acércale la bocina Al micrófono Vamos a ver ¿Cuál es su pregunta Caballero? Ok Ok Vamos a escuchar La pregunta Del amigo Televidente Ah El estornudo Y dice Que por qué A veces Hiede El estornudo Por la emisión De saliva No creo que Puede tener Una infección Vamos a escuchar La doctora Porque nosotros No somos Los médicos No se sientan Rígidos Relájense Relájense Porque la doctora La cosa estuvo Y en parte Un poco de acuerdo Contigo El estornudo No es más Que Una Una respuesta Ante la exposición A un alergeno No tiene nada que ver Con enfermedad pulmonar Propiamente dicha Porque hay unos Asunticos Hay de la abuela Que si estornudo No tengo ningún problema En el pulmón Eso es alérgico Contacto con cualquier alergeno Que se acerque A vía respiratoria alta Sobre todo Un dato muy importante Que sería bueno Que usted enfoque Doctora La parte de la higiene Cuando se estornuda Que la gente se pone la mano Entonces luego Va y saluda al otro ¿Cuál es la manera correcta De usted estornudar? Deja de saludarse de mano Deja de saludarse de mano Deja de saludarse de eso Ahí si nosotros tenemos Una campaña fuerte Y debemos también Comenzarla en el hogar Toda persona Que estornude Que tenga tos Por favor Debe andar con una toalla Desechable Una toalla de papel Estornuda Cubrirse con la toalla Y desecharla automáticamente Coger el codo O la blusa El saco Y hacer lo siguiente Porque por eso Tenemos tantas infecciones respiratorias Bueno Muchísimas gracias Gracias a la doctora Marte Margarita Marte ¿A dónde está usted? Marta Marta Perdón Marta Dice Marta Pero ¿Tú me permite Amado Preguntarle algo antes de ir? Brevemente sí Claro que sí El asunto de los fenoles Los perfumes Y esas sustancias Con tantos olores Tan agresivos Imagino que produce El mismo efecto Que el alcanfor Esas son las novias Que tienen No, no Hay personas Que de por sí Porque tienen Un proceso alérgico De base Se ponen en contacto Con los perfumes Y tienen estornudos Tienen rinorrea Hay otros que no O sea Todo depende De cómo el organismo Acepte Muy bien ¿Dónde está la doctora? ¿Dónde usted da servicio? Nosotros estamos En el centro médico siglo XXI Siglo XXI Así es que ya Pueden localizarla Y bueno Yo quiero Antes de que Cortemos Y vayamos A otra cosa Mostrarles a ustedes Una información Que sale Bueno El periódico El Haya Ya está en la calle Así es que Ya pueden buscarlo En los puestos Donde regularmente Lo buscan Pero bueno El periódico El Haya Trae la información Del fallecimiento De Virgilio del Rosario Era el subdirector Subjefe De la asociación De la asociación Duarte De ahorro Y préstamo Falleció En la ciudad De Santo Domingo Por problemas De salud A la edad De 68 años Y luego aquí 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 Este caso Es el caso De Cándido De Pimentel Un amigo nuestro Gran amigo No sabía Que había fallecido Y lamento infinitamente El fallecimiento De Cándido Y también De Don Virgilio Del Rosario Pero Cándido Y yo Fuimos compañeros De estudio Le teníamos Un gran cariño Así que Nada Nos unimos Al dolor De la familia De ambos Fallecidos Bien mis amigos Seguimos Vamos a ver Entonces Vamos a una Brapausa Vámonos a una Pausa Entonces Vámonos a una Pausa Regresamos en breve No se vayan Que hay más Contenido Desde mañana De mañana De mañana Bien mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En su programa De mañana Hay una Hay una Información Desde Desde la calle En vivo Pero todavía No hemos hecho Conexión Desde que hagamos Conexión Le vamos a informar A ustedes Que está pasando En las calles De San Francisco De Macorís Ahí está Arismendi La Antigua Así es que Vámonos con Sócrates Mercedes Exactamente El señor Sócrates Mercedes Y su tema De hoy Ya sabes Que en el camino Te podría interrumpir Por el asunto Si ojalá me interrumpan Pronto Porque yo me Me tengo que Aprovecha Si quiero Socializar Esto con ustedes Miren Cuando Cuando Se produjo La revolución De abril En la República Dominicana Que la fuerza De los Estados Unidos Se marcharon Y se interpuso O se impuso Joaquín Balaguer Como presidente De la República Y nos gobernó Durante 12 años Eso fue cuando En el 65 Se fueron los americanos En el 66 Llegó Balaguer Entonces Durante los 12 años De Balaguer Nosotros Vivimos Un proceso De agitación Y de conciencia Política Producto quizás De La Intauración De la revolución Cubana Que recién Acababa de suceder En Cuba En 1959 Fidel Castro De Roca Batista Se toma Con el poder Hay una Un recrudecimiento De la guerra fría Pero en la República Dominicana Se vivieron Un tiempo Pienso que De mayor conciencia Política Que ha vivido Nuestra República Nosotros Incluso Como nación Cambiamos Cuando Balaguer Abandona el poder En 1978 Que ya no se podía Hacer Política clandestina Y se Aperturó Un proceso Democrático Que acabó Con estas ideas Que existían antes Cuando uno Mira lo que está Pasando por ejemplo Hoy en el PLD Y lo que pasa En la mayoría De los partidos Del sistema De la República Dominicana Y lo compara Con lo que fueron Los sueños Que En algún momento dado O las utopías Que en un momento dado Uno esgrimió Como Como fenómeno De vida Como Guía Para alcanzar Un proyecto De país En la República Dominicana Nagueado por Diferentes pensamientos Sociales Y políticos Vinculados con Rusia Vinculados con China Vinculados con Apareció el corte Y ahí Muy bien Vamos a Con el perdón tuyo Sócrates Vamos a ver Que está pasando En Villaverde Tenemos a Arismén y la Antigua En Villaverde Con imágenes En vivo Desde ese lugar Hay Aparentemente Hay una protesta Vamos a ver Por qué protesta La gente Qué es lo que Está pasando En la comunidad De Villaverde Ahí está Adelante Vamos a ver Está en el aire Arismén Buenos días Retorno aquí Por favor Neso Marta te habla Presidente del bloque De Juntos de Vecinos Aquí tenemos al lado La presidenta De la comunidad Actual Nosotros estamos En protesta Y en apoyo A esta comunidad Porque las autoridades Creen Que los barrios Y las zonas Marginadas Son relajo Las autoridades Del gobierno Lamentablemente Invirtieron un dinero En campaña Donde Es Inhumano Lo que se puede decir 3 mil millones de pesos En una campaña Y nosotros Hoy Estamos dando pena O dando lástima Que no debemos Por 10 o 12 millones de pesos Para el sistema Croacal Aquí se hizo un diseño Aquí se hizo un levantamiento Aquí se hizo prácticamente Lo acordado Para que Se reanude El trabajo Del sistema Croacal Ya que la ingeniera Ani Tobal Ani Tobal Responsablemente Yo Ani Tobal Se robó el dinero Del Estado Y se robó el dinero De nosotros Hoy nosotros Estamos Hoy nosotros Estamos En pie de lucha Para que Ellos vengan Vengan A Responder Lo que tienen que responder Nosotros Estamos cansados Estamos cansados De oler Ese mal olor De la cloaca Y En realidad En realidad Hay más de 10 comunidades Que se han unido A este proceso De lucha ¿Cuál es la comunidad? Sector Francisco Alberto Camaño Grullón 1 Grullón 2 Nueva Luz Los Chiripos Barrio San Pedro Taína La 14 Hay más de 10 comunidades Que están activas En este momento En el proceso de lucha Y defendiendo La causa justa De esta comunidad Bien Ahí escucharon ya Las declaraciones Del presidente Del bloque De la zona norte Donde Él mismo Acaba de afirmar Que más de 10 Organizaciones Más de 10 sectores Se suman A estas protestas Y en este caso Vamos a Tener por acá A la presidenta De la Junta de Vecinos 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 Más detalladamente De esta problemática Y aparte de esta ¿Existe algún tipo De problemática Más que a quejas De la Junta de Vecinos ¿Hay protestas Ustedes Mira mi amor Nosotros tenemos Hace tres meses Aproximadamente Hicimos un paro De dos días Para la problemática De la cloaca En los éticos De la escuela Y de Conami Están sumamente llenos Entonces nosotros queremos Que ellos nos respondan Nosotros dos días Que hicimos El paro No nos respondieron Hicimos reunir En el Bloco de Junta de Vecinos Con las demás Junta de Vecinos De nuestra comunidad Para ver Si ellos nos responden De la cloaca Hicimos tres días De paro Si ellos no responden En esas tres días Que tenemos ahora Todas las Todas los Las instituciones De gobierno Están paralizadas Si a ellos A el gobierno No les conviene Que nosotros Paralicemos la clase ¿Verdad? Entonces Si ellos en eso Usted decía Que tenemos Paralización Esto va a ser Sin tiempo Indicinido Bien Ahí escucharon Señores La declaración De la presidenta De la Junta de Vecinos Del sector Repetimos nueva vez En estos precisos momentos Nos encontramos En la entrada principal Del sector Villaverde Donde decenas de manifestantes Han decidido salir A las calles Para protestar Y exigir Las demandas Que por tanto tiempo Ya le han subido Al gobierno central Y al gobierno Pueden ver En las imágenes En los neumáticos Se ha ascendido Lo mismo En la avenida Libertad Esquina José Reyes Donde se puede observar Desde tempranas horas De esta mañana Que fueron incendiados Varios neumáticos Acá El tránsito Está totalmente Construido Debido a Todos los escombros Que los manifestantes Han lanzado A las calles Reiteramos Que el presidente Del bloque Norte De estos sectores Anunció De que los demás sectores Se sumarán A la protesta En las próximas horas En caso De no ser Atendido Por las autoridades Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes A los estudios Por aquel lado Mis amigos Ustedes vieron ahí Que está pasando En Villaverde Una ingeniera Que aparentemente No ha cumplido Con su contrato Para la construcción Del sistema Cloacal De esa zona Y Bueno No ha cumplido Con lo que tiene Mañana vamos a traer Los documentos De su contrato Y lo que ella ha cobrado Y lo que no ha hecho Ojalá pudiésemos Hacer contacto Con la ingeniera Agni Tobal Tal vez Familia De los Tobal De acá Vinicio Tobal Y esa gente Digo yo Pero si no De todas maneras Hacer contacto Con ella Para que nos deje Una explicación Le deje una explicación A esa comunidad Y al pueblo Franco Macorizano De que haya pasado Con ese contrato Y a los comunitarios Antes de que Pasa con Sócrates Tratar de no maltratar Lo que ya está hecho Por ejemplo Cuando incendian Un neumático En la calle En una calle Que están Creo que recién Asfaltadas ¿Verdad? Sí Entonces están Provocando un daño Claro Al asfalto Y ya está hecho Claro Si bien es cierto Que le apoyamos En su protesta No bien es cierto No apoyamos el método Con relación a Incluso vi árboles Árboles cortados Para protestar Eso no se ve Cuando pudieron También juntarse Ahí mismo Y hacer una protesta Claro Sin la necesidad De incendiar Esos neumáticos Se buscan Un fogón De esos De que tú te ríes Esos fueron dos ramitas Oye Meten Tipo aro Tipo aro Y ponen la goma Y la queman ahí Ahí no hay daño Pero incendian la goma Vamos ahí Estamos de acuerdo Con eso Con esos planteamientos Que hace ayer ya Pero si fueran Una de las casas De nosotros Que no tuviera funcionando El sistema cloacal Y usted tenga Todo eso En frente Usted no No está incitando A que hagan eso Pero hay situaciones Aquí hay una neumóloga Ahorita Ese humo Que Les hace daño Que pide Esos neumáticos Hace daño Y afecta A los La mayoría de los químicos Es pedido por los neumáticos Son cancerígenos Sócrates No lo hagamos Vamos a continuar Escuchándote Sobre las reseñas Que hacía Para entonces Me imagino que tendrás Algunas preguntas Si Esto Bien Entonces Hablamos de Balaguer Que no No está bien Yo está bien No hay problema Entonces Lo que veo Es que Se produce Un distanciamiento Con relación A la A las ideas Revolucionarias Que durante tanto tiempo Marcaron La juventud Que creció En la década De los 70 Y de los 80 Con un ideal De emancipación Y de transformación De la República Dominicana Es una cosa diferente De la que De la que se vivía En ese tiempo Y Lo que quiero socializar Con ustedes Es esto ¿Qué pasó Con el movimiento De izquierda En la República Dominicana Que se pasmó Que dejó de crecer Que no tuvo Trascendencia Que fue Derrotado Que desapareció Prácticamente Y no ha dejado Ninguna Ideología Ninguna Utopía Nada que perseguir De cara a transformar La República Dominicana Hasta La consecuencia tal De que en República Dominicana Se vive Una Sola forma De pensar La forma De organizar La sociedad Que es a través De la democracia Representativa Que nos damos ahora Y hasta Hemos perdido La capacidad De cuestionar Este Capitalismo Brutal Que se ejerce Hacia el interior De la sociedad ¿Qué ustedes piensan Que pasó? ¿Qué le pasó A la izquierda? Yo le comentaba A Sócrates Creo que detrás de cámara Hace un momento Bueno, cuando la admiró Presentaba las noticias En relación a Ecuador Y a este decreto Que debió de ser Dada de baja O derogado Por el gobierno Lenín Moreno Por las manifestaciones De los indígenas Y de una parte importante De la sociedad De ese país Y ante todo esto Yo le hacía la pregunta Y le decía Pero ven acá Nosotros vemos En diferentes países Cercanos En América Latina En Sudamérica Que el pueblo Se ha estado manifestando Y en República Dominicana Pasan cosas Pasan cosas Vienen cosas Van cosas Y la gente está Como en un Yo siempre digo Como en estado De hibernación Es que Nos tienen sumido A todos A una parte importante Entonces Ahí entra el rol O ese grupo O esos Ideales De Los izquierdistas O de la gente de izquierda Que tiene una visión Diferente A lo que es El capitalismo A lo que es Este sistema De partidos políticos Tradicionales De nuestro país Que han quedado No sabemos Donde Pero se han disminuido Se han desaparecido Los que quedaban Y pues Si ustedes conocen De algún grupo Que quede todavía En ese sentido Podrían citarlo acá Entonces Sencillamente Han desaparecido En el tiempo O el sistema Propio Los ha consumido Esto es lo que podría Decir en relación Al tema Mira Cuando tú lees Las teorías De este idealismo Comunista Tú dices Caramba Pero que cosa Tan bonita Que cosa Tan perfecta Pero tú Implementar Eso Esa teoría En la realidad De Del ser humano Esa brecha Esa diferencia Fue lo que La izquierda Dominicana No pudo encontrar Para poder Insertar Esos conocimientos Esa prédica Esas creencias En la realidad Del pueblo Dominicano Y al no tener Esa capacidad De poder Concatenar Con la sociedad Dominicana Pues simplemente Han desaparecido Y otros Pues Lo que hicieron Fue que se hicieron Más burócratas Y se acomodaron Si pero Que paso aquí Hay una situación En la república Dominicana Y es la siguiente El comunismo Se basó En un eje Claramente establecido Rusia China Cuba Si Eso fue el eje Si Que pasa Que los grupos De izquierda Los partidos De izquierda Dominicanos Se centraron Mucho En el apoyo De cada una De esta De estos tres Componentes De un solo eje Si Y entonces Se comenzó a hablar Del pro chino Del pro rusia Del pro cubano Y eso comenzó A crear Una situación De enfrentamiento Ideológico Que incluso llegó A enfrentamientos Bastante serios Claro Porque eran Diferentes Maneras diferentes De enfocar el marxismo De enfocar el comunismo Pero al fin de cuenta La filosofía La política Y la economía Del marxismo No cambiaba No cambiaba Ni en Rusia Ni en China Ni en Cuba De hecho Hoy día Cuando ya la economía No está Porque hasta China Que es el gigante Está ahora Queriendo parecerse Al imperialismo O sea A un De hecho lo practica Exactamente De hecho lo practica Lo está practicando ahora Claro Tú dirás Bueno Y qué pasó Los tiempos han cambiado Ha habido Un La La No La perestroika Acabó con Rusia China Comenzó a ver Que podía mantener Un cierto nivel ideológico A pesar de cambiar El status quo De la economía China Y de diseminar En todo el resto Del mundo Sus criterios Y su economía Sobre todo Y China Hoy por hoy Es un gigante Que tiene Que tiene a Estados Unidos En jaque Es un desafío Tan en jaque Lo tiene Que los americanos Le deben muchísimo Cuarto a China Oigan eso Pero con China Haber logrado Mantener Esas Esas ideologías Y esa manera De ser En lo que es su estado Y en su gente Y llegarse En el sitial Más alto En estos momentos Casi por encima De Estados Unidos A nivel económico Es un gran logro Si pero eso Eso no se debe Ni a la filosofía Ni a la política Del comunismo Del socialismo Eso se debe A la propia idiosincrasia Del pueblo chino El chino De su forma de producción Como yo lo reflejo Exactamente El chino Es un individuo Fíjense En una ocasión Juan Bosch dijo Cuando se refirió A la calidad De los carros Olada Si Dijo Rusia está condenado A fracasar Está condenada A fracasar Y la gente se puso Comenzó a decir Que Juan Bosch Era loco Estaba loco Oye No tenía Más razón Nadie tenía Más razón Que Juan Bosch Que era lo que Él decía Una potencia Mundial Que intenta Enfrentarse Al poder Más grande Del mundo No puede Tener Y diseminar En el mundo Un producto Con tantas Deficiencias Técnicas Como era El carro Olada Lo primero Que el carro Olada tenía Era un guía Que no había Quien lo manejara Tu manejabas Un carro Olada Y tu levantabas Más músculo Que Arnold Schwarzenegger Pero es verdad Yo tuve un carro Olada En mi época Y era Era lo que Él quería decir Era lo que Ellos rifaban Si Si Era lo que Bueno Era lo que Rifaban Porque Era lo que Más barato Conseguían Pero lo que Te quiero decir Es eso El problema Es ese Entonces Que pasa Que pasó Con la política La política La El socialismo El comunismo Con los grupos Aquí Se diluyeron En discusiones Estúpidas Vanas No fueron capaces Nunca De crear un proyecto De Político Que fuera Que la gente Lo siguiera Se diluyeron En discusiones Y en problemas Personales Se diluyeron En no querer Cambiar Con el signo De los tiempos De Rusia China Y Cuba En su momento Al día de hoy El mundo Ha cambiado Si pero Lo que anhelo Lo que Disculpame que te interrumpa Lo que pasa Es que se está acabando No 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 Lo que me preocupa Es esto Yo digo No es que uno añore Que haya un sistema Comunista implantado En el país O sea Lo que pienso es Cuando te pones a mirar Las otras manifestaciones Políticas Que existen En toda América Latina Y en Europa también En todas partes Existen Partidos progresistas Que es Como motor Los partidos de izquierda El comunismo Identificarse ya como Partido comunista Es una aberración No es algo que tenga Cabida En la política de hoy Pero si existen Los partidos liberales Que pudieran significar Un contrapeso A toda esta Democracia pragmática Que a todo este Capitalismo salvaje Que está Impreso en toda la sociedad Entonces nosotros Ni siquiera tenemos eso Sócrates Pero según tú ¿Qué pasó con la izquierda dominicana? ¿Qué ha pasado? ¿Está ahí todavía la izquierda? Yo pienso que no fue capaz de adecuarse a los nuevos tiempos La izquierda dominicana durante 12 años Se acostumbró a actuar desde la oscuridad A enfrentar a Balaguer Desde un lugar donde no había acceso al público Cuando Balaguer cae en el año 1978 Cuando sale del gobierno que entra Antonio Guzmán Luego Jorge Blanco Esa izquierda no fue capaz de elaborar un discurso Que fuese capaz de sustentar el gusto de la población O sea no conectó Incluso los dos grandes intentos que hubo Que fue el de Roberto Santana A través de la UPA Lo recuerdo Sí Unión patriótica antiimperialista Correctamente Y otro de... Eugenio Vargas era uno de los dirigentes de la UPA Correctamente Era uno de esos dirigentes De los dirigentes principales a nivel nacional Y también junto con eso estuvo el grupo de Don Sergio Danilo Medina Que era el MPD El MPS Que fue el ala intelectual de la izquierda en su momento La otra grande aspiración que hubo Y pienso que no fueron capaces Desapareceron en el que no conectaron con la sociedad Pero el gran problema fue Mira en 1974 Carlos Rangel Un venezolano que luego No fue, no es este que fue vicepresidente con Chávez Si no, este era otro político y escritor Carlos Rangel escribió un libro que se llamaba Del buen salvaje al buen revolucionario En ese libro él planteaba Que el gran problema de la izquierda latinoamericana Era que andaba siempre buscando La culpa de lo que pasaba en otros Que nunca hicieron una mirada interna Nunca hicieron una mirada interna El imperio El imperio Y lo que ustedes manifestaban Que también cuando han tenido alguna oportunidad Se han acomodado Exactamente Los de aquí se acomodaron Los que se fueron a Estados Unidos No, a nivel local A nivel local Pero claro, claro que sí No, no hay preguntas Sí, hicieron noticias Hicieron de Hicieron de Hicieron De ese Ese pleito Con el gobierno Hicieron un método De convivencia Claro, y luego se convierten En más capitalistas Exactamente Bien Bueno, vámonos a una pausa Vámonos a una pausa comercial Regresamos en breve En este momento De mañana De mañana De mañana De mañana PLD Pero tienen que abrir teléfono Pues si no abran el teléfono Y el WhatsApp Y el WhatsApp ¿Dónde está el WhatsApp? Pues tráiganme ese monitor para acá Para que leamos lo WhatsApp La participación del pueblo Claro que sí En este programa Eso es primordial Así es Yo la califico como muy bien Califica Un excelente accionar De la Junta Central Electoral Frente a las acusaciones infundadas Ahí está el WhatsApp Del ex precandidato Pero es su derecho Pero Castaño No ha sido árbitro Lo que él ha sido Es un defensor de una causa Oye, qué vaina Exacto Oye, ahora Vamos a leer Vamos a ver lo que dice el WhatsApp Marisol Monegro Dice Buen día para todos Estaba perdida Me reintegro de nuevo Qué bueno Que se reintegra Marisol Qué bueno Marisol Seguimos Buenas Israel Que parte de la producción Vamos con Reinaldo de Hostos Que dice filtraciones En el centro De atención primaria de Hostos Dice que Se construye un centro De atención primaria Ya veremos esa denuncia Más adelante Él no se responde Disculpa En torno a la pregunta del día En torno al papel de la Junta El sistema automatizado Funcionó Danilo Danilo Bueno, que no se ve bien El evento de comicios Un perverso y cínico Tenemos una llamadita Hay una llamada telefónica Antes de continuar Vamos a continuar Vamos a escuchar la llamada Y luego continuamos con el WhatsApp Parece que sí Yerjan Tienes razón Tienes razón Sí Irka, Irka Sí Hola Irka ¿Cómo estás? Y me dejaron en línea Ay, no me digas No le hagan eso No le hagan eso Ahí No le falta de respeto En mi país Como subsidiaria de Cuba Sí Porque los comunistas Aquí fueron Los que se fueron ¿Tú te recuerdas, hermano? Sí, sí, sí Le dieron muchísimas oportunidades Para salir del país Fue un plan del gobierno Para robarle las armas Por una supuesta revolución Se fueron Y el grupito Que se quedó aquí Era ese grupito Que se dio una imparación Porque esa es la verdad Y esta verdad La viví yo Y la estoy viviendo Y la conozco yo Al decir yo Bueno, Danilo era miembro del MPS Mira Del Movimiento por el Socialismo Pero Irka lo lleva todo al plano Hay un aspecto, sí Que me gustaría resaltar De lo que ella dice Y que no tocamos así Gracias a Irka por la llamada Y es una de las disyuntivas Que se presenta En este modo de gobierno Socialista, comunista Lo que tiene que ver Con la igualdad En la distribución De las riquezas Sí Y se plantea lo siguiente Cada quien de acuerdo A su participación En el modo de producción Así se supone Que debe de ser Entonces Se da que se entiende Por ejemplo En Cuba Tenemos entendido O sea que Las raciones El hogar Un vehículo Un zapato Y tú dices Bueno, pero si yo produzco más Si trabajo más Si me esfuerzo más Si tengo mayor nivel De preparación Y todo esto Que se atribuye Para el progreso En la vida Pues Se supone Que no debe de ser igual A otra persona Que no ha hecho nada Para eso Así es Es una de las problemáticas Vamos a continuar Con el WhatsApp, señores Sí Tenemos ahí El número que termina En sesenta y ocho Ochenta y cuatro Que dice Esa junta está comprometida Con Danilo El PRM Debe de empoderarse Y Desestimarla Ahora O desmantelarla ahora Bueno El noventa ochenta y ocho Dice Buenos días Pregúntenle Sobre Bueno Que no se ve muy bien Pregúntenle sobre Estornudar Y por qué A ver Ya Ya Gracias al caballero Yolanda Santos De Pisa Costura Abajo muchachos Dice Buenos días El El mentor Dice Alivia la vía respiratoria Y uno de los Está comprobado Con Con sus Como Con sus propias Hijas Dice Sí pero Bueno Acaba de hablar una Una profesional en la materia Claro A la señora Yolanda Santos Recuérdense que A veces una cosa es lo que creemos Y otra cosa es Que a veces lo que Te resuelve un problema En un momento Puede ser a la larga De anillo Te puede provocar Eso tiene que pensar Ya ahí terminamos Porque ya Irka llamó Y esa Esa es parte de la producción Que yo he mandado una foto Bien Así eso Ha sido la interacción De nuestros amigos A través de la línea Telefónica Ocho veintinueve Cuatro cinco uno Tres tres ocho uno Así es que Manténgase con nosotros A través de esa línea Dándonos mensajes Sí Muy bien Sí sí Hay unas menciones Que tiene Carolina quedarnos Ahora en este momento Un mensaje muy interesante Vamos a recordar Que LIR Comercial Tiene Para la gente Que se va a casar No para todos LIR Comercial Tiene las semanas De ofertas Para el comerciante También mire Eso no es para casarse Eso es para usted Producir Estas neveras Estos exhibidores Refrigerados Ahí usted lo puede poner En su negocio Además la televisión Smart de treinta y dos pulgadas Con dos mil pesitos Usted se los lleva Miren estos hornos Estos freezers También me parece Que el de la derecha Es un horno Una freidora Es Me parece Pero aproveche Todas todas las ofertas Para los comerciantes Para el que tiene su negocio En LIR Comercial Y para su hogar Por supuesto Más de treinta y cuatro tiendas A nivel nacional Visite LIR Comercial Donde todos califican Y si usted quiere tener Una salud bucal En buenas condiciones Póngase en las manos Expertas Del doctor Vargas En la clínica Doctor Vargas También con los servicios De la doctora Diana Vargas Castro Cirujana Bucomacilofacial Las manos de seda Con servicio En el materno Y también en Salcedo Clínica dental Doctor Vargas Calle veintisiete De febrero Número sesenta y dos La clínica Para su salud bucal Propósito de eso De salud Recordar que hoy Es el día mundial De la alimentación No de las harturas ¿Sabes que hablábamos? Sí, lo escuché esta mañana Estoy hablando ahí Hoy es el día mundial De la alimentación No de la hartura Con tanta hambre Que hay en el mundo Que la gente agarre Y dice una hartura Y eso no es alimentarse Casi mil millones De seres humanos Padecen hambre Y mueren por hambre Una gran cantidad Yo estoy dentro De ese grupo No, no, no Por lo menos en este momento En este momento Sí, para que no suene mal Vamos a conectar Con la llamada Vamos a iniciar Con el tema central Bueno, hay una llamada Tenemos una llamada Nos vamos al tema central De hoy 22 miembros Del comité político Del PLD Repudian Así entre comillas Repudian La actitud De Leonel Sobre acusaciones Que califican De infundadas Un grupo de miembros Del comité político Del partido De la liberación Dominicana PLD Repudió Firmemente La actitud De quienes Resultaron Perdedores En las pasadas Primarias Haciendo referencia Al presidente Del partido Leónel Fernández Calificaron De acusaciones Infundadas De fraude Electoral Proyectando Una situación De crisis Totalmente Artificial Solo porque No han querido Aceptar El veredicto Del electorado Francisco Javier García Quien sirvió De vocero Dijo que hablaba En representación De más del 70% De los miembros De esa entidad PLD Ese es Esa es Ese es el contexto De lo que Está pasando Entre el Comité Político Leónel Fernández En el Partido De la liberación Dominicana Y no solamente Ha sido el Comité Político Quien ha sido Descarnado Y crudo Con el El Precandidato Leónel Fernández Sino que Escuché Una Una opinión De Julio Curi Julio Julio Curi Un abogado Dominicano De Santo Domingo Que ha estado Siempre metido En las vorágenes Porque Julio Curi Es un muchacho Muy perverso Tan perverso ¿Cómo que? Perverso Tan perverso Es Que le Que le registró El nombre A su hermano O sea Se apoderó Del nombre De su hermano Sí De barbaridad El hermano Jotin Curi Hijo Que era el dueño Que era el miembro Del Tribunal Constitucional Hasta hace un tiempo Creo que Menos de un año Que salió Del Tribunal Constitucional Y él le registró El nombre Al hermano O sea ¿Le dejó al hermano Sin nombre? Bueno Ante todo esto Una cosa Que Quiere que es un perverso Alguien que haga eso Felucho le dijo También a Leonel Payas Payas Y Francisco Javier Repudió a Leonel Es un repudiado Es un repudiado No fue Francisco Javier Ese no es un comité político Ese es un comité de malagradecidos Porque Aunque Leonel Fue presidente En el año 1996 Y luego en el 2004 Pero recuérdate Que Leonel No llegó ahí Porque él era Leonel Llegó ahí Porque él contaba Precisamente Con esa estructura Que lo llevó ahí Equivocado De medio a medio Vean que cosa Tú no tienes sentido De la historia Vean que cosa Entonces Ese equipo Leonel Llegó ahí Porque Joaquín Balaguer Lo apoyó Lo apoyó Pero también Si Joaquín Balaguer No lo hubiese apoyado Todavía no hubieran En chancleta Todo eso Que le están diciendo A Leonel Fernández Que es un payaso Era una estructura Cuando llegaron al poder Claro Lógicamente Contaron con el apoyo De Joaquín Balaguer Pero No Lógicamente Si Balaguer No lo apoyan Claro Anduvieran en chancleta Todos esos payasos Que están hablando Mal de Leonel Llegó ahí Como que él fue El Jesucristo Bajado del cielo Él tenía Esa estructura Incluyendo Danilo Medina Que era el estratega Todo el tiempo Del PLD Quienes fueron Que conjuntamente Con Balaguer Lo llevaron al poder Entonces Son malagradecidos todos Porque incluso El mismo Leonel Este muchacho No, no Para qué hay que decir El mismo Leonel Que pertenece A una institución Es un indisciplinado Porque cuando la mayoría Por ejemplo Cuando la mayoría Ya eligió A un candidato cualquiera Ya tú lo que tienes que hacer Es sumirte Porque se supone Que tú tienes disciplina Y todo el que pertenece A una organización Todo el que pertenece A una organización Tiene que saber Que tiene que tener Un mínimo de disciplina Un mínimo de disciplina Entonces Tú quieres enfrentar A tu propio partido Entonces tú no tienes disciplina Y entonces Lo que tienes que hacer Es justamente Lo que tú estás preparando Hacer Ok Y te voy a poner a ti Que seas tú Entonces tú Tú haces un llamado A la sumisión No porque sea No a la sumisión A la disciplina No, pero es que tú Tienes que decir Que tienes que sumarte A lo que asumió ese grupo Es que tú perteneces A una organización Te llevo ahí Tú perteneces A un club Eso le quita el derecho A reclamar No, no Claridad Eso es lo que tú estás diciendo Yayan Vamos a recibir la llamada Sí, vamos a escuchar Buenos días No me te diversen No me quieran sacar Eso es lo que estás diciendo Buenos días Buenas Yayan Te voy a oír noticiero Porque están diciendo Oye Que el fraude Se armó Yo no soy peleadista Dios me libre Este En el sur profundo Y eso viene Por ejemplo Como las Los fraudes Que se cometían En México Así es que Yayan Parece que te están dando Algo bien Que te va a dejar De andar en chancleta Digo tú no andes en chancleta No, mire Uno como modelo de gonzález Yo debo explicarle Le cayó una boronita Que yo gano No Eso es lo que usted cree No, yo no cobro Ningún partido Yo lo que gano Es muy bien aquí Nadie ha dicho Nadie ha dicho Que tú cobras Que te cayó una borona Que ella dice No, no, no Yo gano bastante bien Aquí en Telenor Gracias a Dios Y al trabajo que hacemos Yo no necesito Estar en ningún partido Para decir lo que pienso Ahora bien Lo que pasa es Que yo me gradué En una universidad Donde me enseñaron Que todo aquel Que alega un hecho Tiene que probarlo Y Leonel Fernández Ha levantado acusaciones Que no ha podido probar Entonces Cuando usted no puede probar algo Es algo que está infundado Entonces no podemos Claro No, no Señores Pero miren Todos los sectores De este país Se han manifestado A favor de la Junta Central Electoral No, no Todos los sectores No, no Estás equivocado Estás equivocado Todos los sectores No, no 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 Lo hicieron los empresarios Lo hizo la iglesia católica La iglesia Eso que tú estás haciendo Es insano Cuando tú La oposición Cuando tú hablas De un público En la televisión Yerjan La antigua Tú no puedes ser insano Y querer decir Una realidad Que no existe Vamos a cambiar Entonces Vamos a ver Dígame un solo sector Que se haya pronunciado En contra de la Junta Uno solo Mención Fulvio Fulvio No Sinceramente A mí lo que me da es pena No, pero ¿Con qué? Ya yo tengo Ya yo entiendo Tú hay que lo de esa forma Porque no estudiaste en la UAS Estudiaste en la UAPA Que sea UAPA Tú sabes por qué Bien graduado Tú sabes por qué me da pena Vamos a ver Porque aquí lo que se trata Es de la verdad Pero mencióneme un solo sector De resaltar De sacar a relucir Hay una llamada Sí Todo lo que se esté Tibergizando Todo lo que oscurezca La claridad Pero para eso Tiene que permitirse Señor Claro Y se está haciendo Y se está haciendo Y se está haciendo Buenos días Buen día Buenas Buenos días Aló Está ahí Aló Pregúntale a Yan 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 Al nombre Ger Yan Pregúntale Vamos a ver ¿Dónde estudió él? En la UAPA La UAPA Ajá Entonces Tus padres te criaron Porque yo Soy una señora De 70 años Y yo siempre He escuchado En la casa Uno le daban La Que uno tiene que Primero Oír Escuchar Para entonces Contestar Tú no dejas hablar A nadie No, no Que esto es un panel No, no, no Aunque sea panel Lo que sea Yo veo A Fulvio Yo veo Todos los demás Del panel Que escuchan Y luego contestan Por favor Contrólate eso Que cada vez Que tú llegas Mientras Tú no estás En el panel Eso está Tranquilito Y se oye Pero Pum Se compone De una vez Bueno Tienen que entender Que ese es mi estilo Pero yo aquí Escucha todo el mundo Lo que yo quisiera Es que mis compañeros Muchas gracias Deja lo que usted va a decir Que argumenten Mencióneme un solo sector Y los reto aquí Pero en la oposición El PRD Te lo voy a mencionar Te lo voy a mencionar No, pero Un solo sector Te lo voy a mencionar Uno solo La sociedad dominicana El 68% De la sociedad dominicana Cree que hubo fraude Eso es mentira Y está pidiendo claridad Eso es mentira Y está pidiendo Que se hagan las cosas bien hechas Y nosotros como partido No podemos llevar incertidumbres Y esto que sucedió En el 16 Julio Cuando tú hablas Ah, te hablas del 16 Me refiero al partido Revolucionario moderno Esto que pasó ahora Ahora en el 19 Ahora En el 16 No queremos que pase En el 20 Vienen elecciones venideras ¿Y qué pasó ahora? Se necesita una junta electoral Diáfana Con árbitros No voceros Pero hasta ahora Lo que han sido Es voceros El mismo presidente Lo que ha sido Es un vocero Desde el principio De partes interesadas Y no ha sido árbitro Y eso es lo que nosotros Necesitamos Para llevar tranquilidad A este pueblo dominicano Donde se puedan respetar Los derechos de cada uno Como es el derecho a votar Él Debió atacar La compra y venta de votos Él Debió atacar A funcionarios A ministros En campaña Él debió De atacar Recursos del Estado En campaña Él debió De atacar Que violaron La ley electoral Usando más de 3 mil millones De pesos en campaña Cuando ese precandidato Solamente se le permitía 500 millones No, no Buenos días Buenos días Adelante Se fue Se fue Llama de nuevo Por favor Mira Vamos a ver Están hablados sin argumento Están hablados sin argumento Ustedes No me han podido mencionar Un solo sector Que se haya pronunciado En contra de la Junta Central Electoral Eso es mentira 68% Eso es mentira ¿Qué sector es la oposición Para ti? ¿Y qué sector es de nosotros? ¿Y qué sector es de nosotros? Pero Hipólito Mejía Hipólito Mejía Pero Hipólito Mejía Participó en ese setamen Y no dijo que hubo fraude ¿Pero qué sector es la oposición? ¿Pero cómo no va a perder? Dios mío Pero Abel Martínez Ganó en Santiago Buenos días Buenos días Vamos a escucharla Sí, buenos días Buenos días Quiero darle un saludo A los 750 mil Telepectadores Que cada día En la mañana Vemos ese programa Maravilloso Y yo quiero decirle A la señora Que ya moqueta Equivocada Sin Yer Yang Eso sería Algo terrible Sí, dígalo duro Yer Yang es una persona Que mantiene en vivo El programa Sí, dígalo duro A todos nos gusta La forma de Yer Yang Y nos gusta tanto También Porque Vemos al profesor Amado Serrosa Brillante Interviniendo Lo que pasa es que tú eres vecino de él Lo que pasa es que tú eres vecino de él Ahora Di eso Tiene que ser Oye Tiene que ser transparente Y decir Yo soy vecino de él Para que la gente entienda Por qué tú lo estás defendiendo ahora No, lo que pasa es que eso es un televidente consciente Y democrático Ese es tu vecino Ese es tu vecino Euto Queda que no me entienden Desde el comienzo Hasta el final Oyendo el programa Y eso le corta la estrella A uno Y aprende muchísimo Porque son Varias personas Inteligentísimas Como ustedes Que dirigen el programa Yo quiero decirle algo Suelta Importantísimo Fíjense Dos cosas Primero Viene una guagua de la corporación Y apaga la luz De Eliseo Manuel María Cantillo Nos preguntamos Por qué apaga la luz Esa guagua de la corporación Sería para que tienen piedra Que quemen Gomas Cosas que no queremos Yo quiero que Que todas las personas Que estén escuchando esto Llame a la corporación Y le diga que Que eso es No es aceptable Porque aquí ya no tenemos piedra Eso es criminal Que tenemos paz Y tranquilidad Y lo otro es Algo que No quiero borrar Que quiero que Ustedes Y el pueblo De San Francisco De Macorís Entiendan Lo que ocurrió Con el ascenso A Leonel Fernández Por primera vez Miren Juan Bosch Fundó El PLD Y quien llevó La gente Al PLD Fue El presidente El presidente No, no Fue el presidente Leonel Fernández Como la llevó De la siguiente manera De la siguiente manera Cuando En el 1996 Fue Peña Gómez Por el PRD Y Y Leonel Por el PLD Pero ya Las siete y media Todavía contando Los votos Salió En todos En los canales De la televisión Señores y señores En este momento El señor presidente De la república Dará un mensaje Al país Sabe lo que dijo Malaguer Dios felicito A ese muchacho Tan inteligente Por haber ganado Las elecciones Y todavía estaba La gente votando Y Y lo declaró Presidente Ganador Es decir Candidato ganador Así es Y después amenazó Al mismo Peña Gómez Y amenazó A todos los líderes Con la fuerza Almeida Que era terrible Fuerte Y Más tarde Lo llamó Y le dijo Todos los que quieran Un puesto ahí Yo los recomiendo Y por eso Y por eso se hizo Tan grande Con todos los líderes Del PRD Al PLD Y todavía Un partido grandísimo Pero fue así El PLD Gracias Gracias No tenía dinero Ni tenía dinero Ni en chancleta Sí, sí Y en taparrabo Que andaba la gente Ahora anda Hasta en helicóptero Nuevecito De alto Gracias Gracias Víctor Por tu llamada Muchas gracias Por tu llamada Tu vecino Salud a defenderte Tu vecino Yo ni siquiera Lo conozco Tu vecino Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez Mi hermano Víctor Fue mi alumno De la universidad Qué bueno Que llame todos los días Ese estudió derecho bien No en la UAPA Ese estudió en la UAS Donde se estudia de verdad La primada de América Nuestro Mira Volviendo al tema Quiero responderle ayer ya Porque hay que No sé O sea Hay cosas que para uno Expresarla A veces yo creo que hay que Pensarlo Medirse Decir Decir Que no hay un sector En la República Dominicana Eso es un dislate Que no esté de acuerdo Que no esté de acuerdo Con los resultados Con todo el manejo Que ha tenido La Junta Central La Junta Central Electoral Como órgano Regulador Fiscalizador Quien es encargado De ordenar Y de velar Que todos estos Procesos electorales Se den de manera Correcta Decir Que han tenido Un manejo Correcto del mismo Que en la sociedad De la República Dominicana No hay nadie Que haya pensado Que hubo fraude Que hubo un mal manejo En estas primarias No es cierto Pero mencióname Un solo sector Carolina Que no podemos venir A engañar al público Mencióname Un solo sector Un solo sector Por ejemplo La Iglesia Católica Pero que el PRM ¿Qué es? El PRM En ningún momento Ha dicho Que hubo fraude El PRM Lo que ha pedido Es que se transparente Pero el PRM No es verdad Y Pulvio está aquí Que ha dicho Que hubo fraude Eso es lo que yo quiero Que entendamos Se está hablando Con el perdón Política Porque es una persona Que está sobre los hechos Permanentemente Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Amados José Rosa Carolina Fulvio Yerlana Están contigo Buenos días Buenos días Aló No se escucha No se oye Vayan a ver muchachos Aló Vamos a ver si Si me dan acá Por favor Aló Aló Tú me escuchas Déjame conectar Para que te oiga Todo el público De la zona Vamos a ver Sí Mientras tanto Tenemos una llamada En línea En el teléfono No Estamos tratando De hacer la conexión Sí Estamos tratando De conectarte Con el señor Freddy Ángel Castro Díaz Vamos a ver Si me oye ahí ¿Me oye? Sí Magnífico Ahora sí Un placer Mi hermano Poder saludarte A esta hora De la mañana Fulvio Ureña Gracias Gracias Por la llamada Y A vuestra Disposición Cómo no hermano Fulvio Ureña Desde mañana Freddy Hay algún sector De la sociedad Dominicana Que dice Que la junta No se ha manejado Bien Que no ha sido Pulcra Bueno Lo primero Que tú tienes Que examinar Es lo siguiente Cuando Galus Hizo la encuesta En mayo La sociedad Dominicana Estaba Estableciendo Lo siguiente Primero Primero Que el 55% De los ciudadanos Y ciudadanas De alguna manera Ya no le estaban Dando el apoyo A la junta De la juventud De la juventud De un 55% Tenía algún nivel De cuestionamiento A las actuaciones De la junta En este proceso Yo creo que lo importante Es por ejemplo Examinar Lo que se llama En el caso De la junta Su propia Legalidad Es decir La junta Central Electoral Tiene un mandato En virtud del artículo 216 De la constitución Que le dice a ella Que todos los procesos Deben ser transparentes Equitativos Y que ella Debe velar Porque el financiamiento En la campaña Política No produzcan Una situación Que vaya A desnaturalizar El proceso Cuando ustedes Analizan El artículo 48 49 Y 50 Del reglamento De las primarias El reglamento Que se dio La junta Central Electoral Este reglamento Va a decir En televisión Pero que Entonces Lo que hemos Establecido De manera Clara Por ejemplo En el caso De la junta Central Electoral Fue que Ella Violó Su propia Reglamentación Es decir Su propia Legalidad Y esa Violación La puede examinar En los artículos Que existe Porque El reglamento Que se dio La junta Decía Exactamente Lo siguiente Que Los votos De la primaria De los partidos Políticos Se iban a contar Se iban a contar En los colegios Electorales Es decir Habla Del escrutinio De los votos Entonces Esa Situación Que bien Pudo establecerse En términos políticos De manera Correcta Que bien Pudo evitarse Ha dado Un nivel De situaciones Que se le Advirtieron A la propia Junta Central Electoral Bien Freddy Sí Mira Ante la situación Que se ha presentado Sobre todo Con la Rueda de prensa De ayer Del comité O de parte Del comité Político Del partido De la liberación Dominicana ¿Cuál puede ser El futuro De Leonel Fernández? Bueno Nosotros siempre En términos De análisis Político Habíamos establecido Claramente Lo siguiente El PLD Solo se mantiene En el poder Si Danilo Medina Y Leonel Fernández Eran capaces De unificar El partido Y de coavistar A pesar de las Contradiciones Manifiestas Que ellos tienen Correcto Un elemento Esencial De esta Primaria Es también El dato Que el presidente Leonel Fernández Ha logrado Retener Casi Un millón De votos En términos Electorales Y entonces Eso ya Lo coloca Como una Fuerza Considerable Votación Que duplica En el ámbito Por ejemplo Del TRM Los tres Dos mil Y pico De electores Aunque el PRM Estaba con un padrón Cerrado Lo que hizo Lo que hicieron Miembros del Comité Político Del PLD Ayer En la rueda En la rueda De prensa Fueron Graves Acusaciones Y descalificaciones Al presidente Leonel Fernández Y entonces Esto lo que está Planteando Es dos escenarios Primero Si el presidente Leonel Fernández Se mantiene En el PLD No solamente Tendría Que hacer Campaña Por Gonzalo Castillo Sino Que también Perdería En credibilidad Política Porque Él ha salido En tres intervenciones Diciendo Que ha habido Fraude Freddy Una pregunta No entendería Cómo Él Estaría Levantando Una mano Candidato En esas Condiciones Si se queda En el partido De la liberación Dominicana Y no hace Nada Por la candidatura De Gonzalo Castillo Los PLD Si no Ganan Las elecciones Pudieran Entender Que es culpa De Leonel Fernández Y posteriormente Después De las elecciones De mayo Estaría Produciendo Una Especie De descabezamiento De esos seguidores A todos los niveles Y La otra Opción Del presidente De Leonel Fernández Las pruebas Y los argumentos Que así lo avalen Bueno Bueno Todo lo que ha sido Un proceso De comparecencias Del presidente De Leonel Fernández Él dio Un cuestionamiento Sobre alrededor De ochocientas Prensas Participación Ciudadana Dijo Que el treinta Por ciento De los colegios Electorales Se vendieron O se compraron Votos Otro elemento Que pudiera Examinarse Es que La junta central Electoral Transmitió Los colegios Electorales Con el cuarenta y tres Por ciento De los votos Mejor dicho De las mesas Abiertas Según Participación Ciudadana Ya los medios De prueba Y el examen De prueba Si el presidente Fernández Se decide Sería el tribunal Superior electoral Y tendría Que valorarlas Si son Lo suficientemente Creíbles Y científicamente Demonstrables Freddy Hay mismo Una pregunta Usted dijo Que el comité Central Emitió Verdad Descalificaciones En contra del Presidente Leonel Fernández Los miembros Del comité Que se reunieron Ayer A dar la rueda De prueba Correcto Sin embargo Hemos visto Que desde el principio Desde el día Seis de octubre Leonel Fernández Ha estado Descalificando Tanto a su propio Partido Como a la junta Central Electoral No se ve esto Como una especie De respuesta A esa actitud De Leonel Es que Nosotros Tenemos que Acortumbrarnos Que si vivimos Un estado Social Democrático Y de derechos La garantía De los derechos Fundamentales Son insinuibles Todos los ciudadanos Conforme al artículo Seventa y ocho De la constitución Entonces Todas las vías De recursos Incluyendo recursos De extrema Urgencia Le quedan abiertos Al presidente Leonel Fernández Y lo único Que debe pronunciarse De manera Definitiva Son los tribunales De la república Exactamente Posteriormente Sobre una decisión Tomada Y decidida Sobre esos recursos Entonces El comité Político Como tal Porque no fue Comité Político Ayer Estaba el presidente Estaba el secretario General Puede Estar a la situación Y entienden Entonces Que es una situación De disciplina Entonces Tomada medida Conforme a los estatutos Del partido Licenciado Pero entonces ¿Por qué El presidente Leonel Fernández No esperó A que finalizar El conteo De los votos Y entonces Proceder a través Del tribunal competente A impugnar La selección En función De las pruebas Que él Supuestamente tiene ¿No crees usted? Porque Porque lo que El presidente Leonel Fernández Hizo Fue Un amparo De extrema Urgencia Para que El tribunal Superior Electoral Mediante Una disposición De medida Cautelar Le dijera A la junta Pero se lo rechazaron Que tenía Que hacer Un Escrutito Del Voto En términos Del Soco Conforme A su propia Resolución Ahora Lo que sería Una Demanda Primaria Primaria Sobre el Fondo De las Decisiones Y eso Entonces Ahí Si el Presidente Leonel Fernández Estaría Obligado Si quiere Tener Ganancia De causa Para que El tribunal Pondere La Prueba Que Él Está Diciendo Sobre La Cominante La Primaria Pero no Lo ha Hecho Pero no Lo ha Hecho O sea Él no Ha llevado Esa demanda Principal A través Este Del tribunal Competente Que Donde Él debe Depositar La Prueba Del Supuesto Fraude Atención Porque No Lo ha Hecho Porque La Junta Central Electoral No Ha Proclamado Los Ganadores Sí Proclamó Proclamó El sábado Pasado Proclamó A Gonzalo Castillo Y a Luis Abinader El pasado Sábado Y Los Resultados Exacto No La Proclamación Formal El acta Que Dice Cuáles Fueron Los Ganadores Exacto Pero no La Proclamación Pero La Proclamación De Gonzalo Castillo Por La Junta Central Electoral Era Que Hable Su Plazo En Los Próximos Cinco Días Para La Demanda Principal En Unidad Así Es Freddy Mi Última Pregunta Fulvio Obreño Nuevamente ¿Cuál Sería La Jugada Política Hacer Por Leónel Fernández Para Mantenerse Como Líder Aquí En El País Bueno Él Tendría Que Evaluar Si Ese Capital Político De Casi Un Millón De Votos Él Pudiera Accionar En La Dirección Siguiente Irse Como Hizo Rafael Caldera En Venezuela Con Una Plataforma De Partido Pequeño Y Como Él Es La Principal Marca En Término De Estas Allianzas Pudiera Ir A Las Elecciones Del 2020 Por Una Plataforma Distinta Y Pudiera Entonces Posteriormente Hacer Un Acuerdo Político De Segunda Cuesta Sobre Quien Quede En Primero En Segundo Apoyaría Al De Ángel Por Tu Un Placer Enorme Para Mí Poder Comunicarme Contigo Cuando Vaya A La Capital Ya Te Daré El Abrazo Cuídate Mi Hermano Un Placer Oírte Gracias Muy Bien Quiero Entonces Hacer Alusión A Este Medio Nacional Que Es El Listing Diario Si Pudieran Por Hacerme Aquí Miren Esto No Te Lleve De Los Periodistas Son La Gente Más Equivocada No Miren Esto Es que No Hay Una Proclamación Proclama Como Ganador Yo No Estoy Llevando De Es Un Error La Junta Central Electoral Tenía Cinco Días Para Proclamar El Sábado Proclamó A Luis A Gonzalo Castillo Oye Déjame Explicarte Algo Para que La Gente También Escuche Esto Lo Que Pasa Con Los Periodistas Es Que No Conocen Los Temas Jurídicos Y Tú Mismo Eres Testigo De Que Los Periodistas Cuando A alguien Le ponen Una Medida De Coerción De Tres Meses Y Se lo Condenaron A Tres Meses Y No Una condena Entonces Eso Es Un Error Igual Que El De Las Medidas De Coerción No Te Lleve De Los Periodistas Son La Gente Más Desinformada Del Mundo Porque Tienen Un Problem Igual Que Usted De Los Abogados Que Creen Que Saben De Todo Ante Todo Esto Interesant Pero No Dijo Él Que La Sociedad Que Ningún Centro De La Sociedad No Lo Dijo Yo Va a ser Como Francis Si tú Sigues Por ahí Yo Va a ser Como Francis Que Se Para Y Se Va Carolina Discúlpame Bueno Bien Mira Parece Ser Que Nosotros Y Ahora Parece Ser Que Nosotros No Estamos Muy Equivocados Porque Prácticamente Las Preguntas Que le Hicimos A Freddy Ángel Las Respuestas Que Él Dio Básicamente Andan Por el Mismo Camino De Lo Que Nosotros Hemos Comentado Aquí Hay Una Disyuntiva Bastante Fuerte En El Asunto De Leónel Bueno El Hacen 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 A los Muchachos Después De Un Minutos Pueden Abrir El Telefono Ahorita Pero Que A la Gente Que Por Favor Me Permita Hacer alusión A Este Tema Le envié ahí a los muchachos lo que es la guía nutricional de Semana Saludable, quisiera que me la coloquen, ¿por qué? Porque hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación y es importante a propósito de este día que nosotros sepamos qué es alimentarnos, que usted sepa cómo se debe alimentar, porque no es comer, como decimos popularmente en el campo, no es darse una jartura, no, es usted saber lo que usted va a ingerir para que eso le sirva, de buen funcionamiento a su organismo. Y aquí quiero compartir con ustedes esta guía nutricional que hemos elaborado de manos de la doctora Diana Paolino, que es nutrióloga clínica, y ella nos regaló al equipo de Semana Saludable esta guía que le permite a usted saber qué usted puede comer para alimentarse bien de manera saludable, y así evitar o prevenir, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, el colesterol, y estar mejor, ¿verdad?, que su cuerpo funcione de manera más adecuada. Hoy, ¿qué es? Y es miércoles, ¿verdad? Ahí le dice, por ejemplo, que usted se puede desayunar o se pudo haber desayunado con dos lonjas de pan integral, una lonja de jamón, una lonja de queso, y a eso usted puede agregarle ocho onzas, por ejemplo, de jugo sin azúcar. Fenomenal. Le dice que la merienda puede ser una fruta, puede ser un guineo, una manzana, la que usted quiera. El almuerzo, dice ahí, víveres blancos, que puede ser yautía, puede ser ñame, pero también le dice que puede ser guineitos verdes también, con carne de cedo al caldero. Eso es un almuerzo exquisito y saludable. La merienda puede ser un zumo de zanahoria o de manzana, bueno, un zumo de zanahoria, manzana verde y pepino. Eso es muy saludable. Y la cena, una tortilla para tacos, tomate, lechuga y pechuga de pollo. Eso es exquisito, señores, no estamos hablando de eso, no es una dieta. Eso es una guía nutricional y por eso nosotros queremos compartir con ustedes esta información tan importante, porque la gente no recibe educación para alimentarse, ni educación saludable. Y entonces le queremos compartir esto. Tómale foto y el que lo quiera tener de manera física puede venir a Telenor. Tenemos muchísimos aquí. Venga a buscarlo de manera gratuita para que lo tenga y lo pueda compartir. Venga a buscarlo, porque se ha puesto a bregar con eso y nadie le ha hecho como mucho caso. No, no, la gente realmente, la gente lo recibe. Es muy bien. La gente lo recibe. Tú no tuviste la caminata saludable. Sí, no, no, pero claro que sí. Porque la gente entiende que esto es... No es que eran muchos, los stickers eran muchos. Alimentación saludable. Eran 5.000 stickers. Sí. Me quedan como 200 por ahí. Bueno. Vamos a entrar. Entonces, cambiando radicalmente de tema, hace varios días nosotros planteamos la situación con los parqueadores que hacen el trabajo de cuidarle su vehículo. Cuando usted va a un lugar, usted parquea su carro en una calle cualquiera y cuando usted viene encuentra que una persona le puso un cartón a su carro o una persona que supuestamente de que le estaba cuidando el vehículo. El periodista Vladimir Paula, de esta empresa, presentó en la noticia de ayer un señor que estuvo a punto de pelear con un parqueador por una situación. Yo quisiera que, por favor, los muchachos, me coloquen las declaraciones de ese señor y del propio parqueador para ver qué se generó ahí y entonces luego venir con el análisis sobre este tema. ¿Lo tenemos listo, muchachos? Todavía. Bien. ¿Qué nosotros estamos proponiendo? Sobre esta situación. Que los ayuntamientos deben regular a los parqueadores y a los cuidadores, parqueadores y cuidadores de vehículos. ¿Por qué? Porque hay un derecho en la Constitución. Ya estamos listos. Vamos a escuchar lo que dijo el señor que tuvo el problema con el parqueador. Vamos a escuchar. Cuando estoy en el carro de Caribe Express, yo me he parcado por una o cuatro veces ahí. ¿Cuánto? Yo me paro ahí. En la... Ahí en la Colón. Cuando yo me paro ahí una o dos... ¿Como a la iglesia de Santa Ana? Sí, sí, en la catedral, sí. Cuando yo me paro ahí, el tipo me ha hecho la vida imposible a mí. Y por cuatro veces, porque él quiere que le paguen parqueos obligados. O él desconoce de que yo no le voy a pagar el parqueo. Pero yo no tengo que pagar el parqueo a él. Yo pago un parqueo si es privado. ¿Son de los parqueadores? De los parqueadores. Entonces, cuando yo fui allá y le dije a don José Manuel, a don los muchachos que están ahí, que están ahí frente. Dicen, no, pero el mismo problema lo tenemos todos con esa persona. Cuando, eh... Dicen, ah, pues yo también, yo voy a poner la querella y caite. Y cuando vine aquí me dijeron que tengo que ir a... Que tengo que buscar el nombre de él. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo? ¿Le amenazó? Me amenazó en traerme la pedra de carro. Sí, entonces, si a él le tiene que hacer algo, no, parqueadores. Porque esa persona no puede estar ahí parqueando gente, jugándole problemas a una gente que ande trabajando. Él tiene que agarrarle y meterle a los presos y quitarle de ahí. Usted no puede estar parqueando vehículos. Usted no es una persona útil para ganarse la vida aquí parqueando carro. Porque si le dieron, le dieron. Si no le dieron, no le dieron. Porque no es obligación. Se paga placa. Se paga seguro. Se paga... Bien. Hace varios días yo hablaba sobre este tema. Y decía que el ayuntamiento tiene que regular a los parqueadores o cuidadores de vehículos. ¿Por qué? Porque la Constitución, en su artículo 51, establece el derecho de propiedad. Y dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. Que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Y que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Y ahora paso a explicar. Yo compro un vehículo que, por ejemplo, me cuesta 300 mil pesos y que cada año tengo que pagar un impuesto por ese vehículo. Ahora hay que renovar el más vente. ¿Qué resulta? Yo tengo el derecho, según la Constitución, de yo disponer de ese vehículo. ¿Y qué yo dispongo? Que cuando yo lo parqué en cualquier sitio público, como es la calle, nadie vaya a colocarmele un cartón sin mi consentimiento. Es decir, que usted no puede utilizar mi carro para ganarme dinero a mí mismo sin mi consentimiento. ¿Qué debe hacer el ayuntamiento? Regularlo, tomar a estos muchachos, identificarlo y decirle, mira, tú no puedes colocarle a ningún vehículo un cartón sin el consentimiento del propietario. Porque yo tengo el derecho, según la Constitución, de la disposición de ese vehículo. Y yo dispongo que no me lo toquen ese vehículo porque es mío. Y yo pago mis impuestos. Entonces, tú vienes y parqueas tu vehículo, por ejemplo, cerca del Parque Duarte, en San Francisco de Macorís. Y cuando tú vienes, tú lo encuentras con un cartón colocado y un agente que ya te lo está cuidando sin tu consentimiento. Y mírenlo ahí, el artículo 51. ¿Qué debe hacer entonces la sala capitular de San Francisco? Emitir una resolución, y esto es una propuesta que le estoy dando, donde a ellos se les prohíba, se les prohíba colocar cualquier tipo de cartón y cuidar los vehículos sin el consentimiento del propietario. ¿Por qué? Porque es una especie de contrato que se hace. ¿Y qué establece el Código Civil? ¿Y qué establece la violación a los atributos de la propiedad? ¿Pero qué establece? Sí, sí, hay una violación, porque tú me la estás colocando. Sí, ponme la imagen ahí de los carros con los cristales y el cartón. No, no, no. ¿Qué resulta? Cuando tú me le pones ese cartón, que no es mío, a mi vehículo, tú me estás violando el derecho de propiedad. Sí, pero no te le estás produciendo un daño al vehículo. Pero pudiera ser que sí. No, no, no te le estás produciendo un daño. Tú me estás causando a mí una incomodidad. No, tú te has equivocado. Porque me estás comprometiendo moralmente. Tú te has equivocado. Entonces yo quiero que a mi vehículo no me le pongan... Mira, primero que no me los cuiden, porque tampoco hay una garantía. Ya tú has dicho todo eso. Ahora, déjame decirte algo. Lo primero es que el ayuntamiento no puede regular ese asunto porque es una cuestión de tipo general. ¿Cómo que no? No, el ayuntamiento... Claro que sí, porque... No, no, no. Es un asunto general. Es un asunto general. Sí, sí, amado. El ayuntamiento está para regular cuestiones locales. Ajá. Porque locales. Cada municipio regula lo suyo. Aún cuando funcione aquí. Y yo te voy a decir una cosa. El tema de la basura, el tema de las señales de tránsito. El ayuntamiento solo puede regular las señales de tránsito cuando se ponga de acuerdo con el Instituto de Tránsito, con el Intran. Si no, no lo puede regular él solo, por sí solo. Tenemos una llamada. Sí, buenos días, dígame. Oye, respeto a los cartones, este país hay que vivir y viviremos. Yo tengo carros del 80. Yo nunca me he enojado por el favor que me hace un infeliz para ganarse su comida. Eso es verdad. Pero eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver por sacarlo del aire. Usted tiene razón. Pero que esa es su postura. A eso iba. Gracias por la llamada. A eso iba. La democracia, señores, es amplia. El hecho de que usted tenga esa posición, usted tiene que respetar a la mía. Sí, pero no te estáis respetando lo tuyo. No, sí, porque usted se tumba eso. Y no es lo que él diga. Eso no es un irrepentido. Ni es lo que yo diga, ni es lo que él diga. Oye, ¿y qué clase de piel es que tú tienes? No, no, clase de piel no es la clase de piel, sino que él tiene, no es lo que tumba eso. Tú tienes una piel que por todo le nace un salpullido. A mí me gusta que me pongan el cartón. Bueno, a mí no. A eso voy a pasar. Pero es tu derecho. Óyeme, óyeme. Yo le doy una monedita con mucho gusto. Óyeme, Jean. El problema tuyo es lo siguiente. Escucha, como te dijo la señora. Sí, vamos a ver. Primero, es un tema nacional. Segundo, eso no afeita la propiedad porque en ningún momento el cartón está dañando la propiedad. Tampoco el cartón evita que tú puedas hacer uso de tu propiedad, que son los atributos de la propiedad. Uso, abuso. ¿Está violando la propiedad? No, señor. No te la está violando. ¿Le está poniendo algo que no es mi vehículo? No, señor. No te la está violando. Si tú le dices al tipo, quítame ese cartón, él va y te lo quita. Y eso pasa regularmente. Pero si es que yo no quiero que se lo ponga. Pero déjame hablar, por favor. Dale, dale, habla, habla. Si cuando tú tienes el cartón y le dices, quítalo, yo no quiero cartón, él no te va a obligar a que tú se lo pongas. Eso es lo primero. Y lo segundo es, si tú le dices que no tiene dinero en los bolsillos, eso es lo que pasa regularmente. El tipo no te hace nada. Tenemos una llamada. Y el problema es que... ¿Tú no oyes lo que dice ese señor? Sí, pero ese es un caso específico. Vamos a ir a la llamada para yo explicarte qué es lo que está pasando ahí. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Le habla Carmen María. ¿Quién? Yo, con respecto al tema, le voy a hacer 100% la razón a ella. Porque esos días yo estuve estacionada por la calle y en la restauración. Un hombre viene y me pone un cartón en el vehículo. No se está oyendo bien. Yo tenía, no tenía menudo para darle en ese momento y lo que tenía era unos pesitos y algunos cinco pesos. Cuando se los paso, lo que hizo fue, dio el dinero en el vehículo. ¿Te lo tiró? Claro. Sí. Exactamente. Puede aparecer un indecentio o dos, pero todo, el común denominador no es así. No, pero por eso es que hay... Vamos a hacer una pausa para que a Gerjan se le dé un poco la adrenalina. Y nosotros regresamos en breve. Y para que sigamos con este tema, quédense ahí. Vamos a seguir hablando de este tema, porque está bueno. No se vayan, quédense ahí, que vamos a seguir debatiéndole este tema. No se vayan, que vamos a... El evento empresarial más importante para las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana vuelve en su quinta edición, del 23 al 27 de octubre del 2019, en el Hotel Dominican Fiesta. Encuentros de negocios, asesoría para empresas, servicios digitales, herramientas de innovación y muchos, pero muchos servicios más. Para más información visita SemanaMipimes.do Quinta Semana Mipimes 2019 Impulsando la competitividad en las Mipimes y emprendedores Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes Gran Preventa Nuevo Gold Jean Express del Supermercado Porvenir de la Avenida Libertad Aprovecha 50% de descuento en la inscripción Además, las primeras 50 personas en inscribirse obtendrán el primer mes totalmente gratis Inscríbete ya y aprovecha esta gran oferta Nuevo Gold Jean Express de la Avenida Libertad en Supermercado Porvenir Gran Apertura, Octubre 2019 Nuevo Gold Jean Express de la Avenida Libertad Estación de Combustible Texaco Zenobi Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de Combustible Texaco Zenobi Carretera San Francisco de Macorís con Trovas Kilómetro 12 Zenobi 809-290-8931 809-290-8115 Vuelta mis amigos con ustedes en este programa de mañana Bueno y cuando nos fuimos estábamos metidos en una discusión con relación a los parqueadores Hay un mensaje de alguien Hay una boricua que le escribió a Gerjan Yo quiero que ella lo lea Que lo lea aquí en ella, no, porque ya no está aquí cómo lo va a leer ella Que Fulvio la lee No, 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 lee eso Gerjan, aquí tienes una boricua fanática de usted El programa no tiene equilibrio sin usted Palante Oiga eso Y aplique sus verdades que lo hacen muy bien Oíste, amado Yo respeto a una boricua Oíste, amado Este es Puerto Rico Y más es dama, no Y además porque no entiendo cómo una hija de Puerto Rico La tierra de Don Pedro Alviso Campo Un hombre libre Un hombre libre Oye, qué vaina A pesar de que estaba preso en una lóbrega mazmorra De la sedicente democracia norteamericana Nadie entendió eso que tú acabas de decir Nadie lo entendió Claro, nadie va a entender eso que tú acabas de decir De la historia, busca Don Pedro Alviso Campo Era un libertador puertorriqueño Un tipo brillante Un verdadero Pero bueno, la cuestión es la siguiente Volviendo al tema No hay una violación al derecho de propiedad Porque no afecta el derecho de propiedad No afecta ninguno de los atributos de la propiedad Yo entiendo que sí Tercero, tercero Cuando tú vas Cuando Cuando el tipo Cuando tú vas a montarte En tu vehículo Aunque tú no tengas dinero Él no hace ninguna oposición Hay muchos que se quillan Sí, hay muchos que se quillan Y tú le pasas por ejemplo Cinco pesos y tú le traian ¿Sabes cuáles son los que se quillan? Los piperos Porque Pero entonces me está dando la razón Pero la mayoría no lo hacen Por ejemplo ¿Qué es lo que yo planteo? Que si ellos por ejemplo Porque no se le puede en este caso Prohibir el derecho a ganarse sustento Que el amigo me estaba sacando de contexto ahorita Es que si ellos van a cuidar el vehículo O si le van a poner el cartón al carro Que es mío El carro Que no se le olvide Ellos deben tener el consentimiento mío como propietario ¿Por qué? Porque es una especie como de contrato Tú me cuidas el carro Yo te doy algo Pero no te estás cuidando el carro El cartón es para evitar que el calor Mira, te estoy poniendo el cartón Para que tú No se te caliente el carro Y yo te doy algo Yo te pago por eso Por ejemplo Sea 10 o 25 pesos Pero tú para eso Tienes que contar con el consentimiento mío ¿Por qué? Porque la misma ley establece Que para una convención Con una especie de contrato Tú tienes que tener ¿Qué? El consentimiento De las partes Tienes que tener capacidad para contratar Tiene que haber un objeto cierto Que forme la materia Y tiene que ser algo lícito Adelante Buenos días Buenos días Sí Buen día Buen día Buen día Buenos días Le escuchamos No se te oye Por favor Usted necesita prepararse más ¿Cómo? ¿Aló? Usted necesita prepararse más Para ser un actor De la República Dominicana Este es un leguleyo Es lo que es un leguleyo Pero usted no me conoce Caballero Pero es que usted no sabe Usted no conoce Mi pedigree Oye lo que él me está diciendo Que yo tengo que prepararme más Pero que quién es usted Que está de aquel lado del teléfono Para decirme Que yo tengo que prepararme más Usted no me conoce Usted no conoce Pero es que no conoce Mi currículo Él lo toma por eso Yo me estoy amparando Hay que llevar un notario público Para que le pongan O no le pongan El cartón al carro Señores Pero póngame el artículo Ahí de la Constitución Yo me estoy amparando Es que no hay daños Al vehículo No hay daño A la propiedad Yo no estoy diciendo Que hay un daño Yo estoy diciendo Que no me violen El derecho Que yo tengo A disponer De mis bienes Y que yo dispongo Que no me le pongan El cartón al carro Que es mío Porque incluso Te falta mucha toga Y virrete Bueno Aunque me falta Eso es lo que yo veo Te falta mucha toga Y virrete Muchos procesos perdidos Bueno Para poder aprender Y eso puede ser Pero yo me estoy amparando De ese derecho Constitucional Yo te voy a decir una cosa Aquí hubo una persona Que llamó hace un rato Y dijo algo que es verdad Este país tiene Una enorme deuda Acumulada Con las clases Más pobres De este país Pero es que no Es que ese caso es mío Déjame terminar La razón Por la que esos parqueadores Existen Es porque aquí No hay oportunidades De trabajo Que no Digamos adecuadas Por eso están ahí Porque si hubiese Oportunidades de trabajo Pero hay Hay que estudiar No, no Pero hay que estudiar Y hay que prepararse también Hay que estudiar Y hay que prepararse Todo el mundo Puede ser profesional Es que tú necesitas Limpiabotas Tú necesitas El parqueador Pero es lo que te digo Es que limpia botas Óyeme Tú necesitas Todas esas funciones Para hacer eficiente La vida entera Y yo estoy de acuerdo Ese que te limpia los zapatos Te permite a ti Estar bien presentado Pero yo estoy de acuerdo Pero para él Limpiar mis zapatos Tiene que tener Mi consentimiento Eso es lo que yo estoy planteando Tenemos otra llamada Buenas Adelante, buenas Buenas Buenos días Sí, buenos días Ajá Pero vamos a discutir No vamos a sacar del aire Oíste Que tú tienes Ajá Déjame decirte En primer lugar El único sector Que cree Que no Se le está cortando La llamada Se le está cortando Pero ella está hablando Del fraude No es que la sacamos del aire Que se está cortando Pero ella está hablando Del fraude Anteriormente Ok Está bien Señora Lo que yo me estoy Refiriendo es No es a prohibirle A ellos que no trabajen Claro que sí Es a que ellos Estén regulados Y que tengan El consentimiento mío Como tú decías Fulvio Una gente Que va a limpiar Los zapatos Por ejemplo Mi zapato Me tiene que pedir permiso Y decirme Le limpio los zapatos Entonces tiene que contar Con el consentimiento mío No puede ser Que yo vaya caminando Y una gente Me agarra los zapatos Y comienza a limpiarme Si fuera una chica Exuberante Así no Oye Si fuera una chica Exuberante Con poca ropa Tampoco Me está condicionando Me está condicionando Tampoco Es que yo tengo el derecho De decidir sobre Sobre lo mío Y la constitución Porque te pusiste bravo Porque te dijeron tipo Pero si te dicen Ese tipo es sumamente brillante No te pone bravo No porque fue En términos despectivos Y yo creo que aquí Aquí tenemos que discutir Argumentos Mira lo que dice la persona Que yo necesito Prepararme más Él no me conoce Él no sabe Mi currículo El que está ejerciendo El trabajo De parquear De cuidar el vehículo De ponerle Para que el sol No te da ¿Y qué garantía Te da eso? Es un individuo Es un ser humano Sí Que está haciendo Una función Sí Si yo voy Y me parqueo Y él va Y me pone Y yo le permito Todas esas partes Él está haciendo Un buen trabajo Ah pero lo acabo de decir Si tú le permites Pero si yo no lo permito Porque yo incluso Tengo un parasol El hecho De tú decir que no Que no quiero Que no quiere Parece mi derecho Ok Es tu derecho Pero no tiene Por qué denigrar No pero que nadie Lo está denigrando No hay un daño Nosotros lo que estamos diciendo Es que hay que regularlo Y que para ello Colocarle ese cartón A mi vehículo Por lo cual tú Tienes que contar Con el consentimiento Adelante Adelante Buenas Buenos días Aló Aló Bueno Está ahí Se cayó Aló Sí a su orden Ah ok ahí está Buenos días Buenos días Bendiciones para todos Amén Amén Muchas gracias Julio bendiciones No está Carolina Ni está Francis Pero bendiciones para todos Saben que lo aprecio Gracias Muchas gracias Mira Ya ya Ajá Primera vez que te voy a dar A ti Guau Hoy te voy a aceptar Te voy a dar El 100 Oye Hoy sí Hoy está conmigo Mi opinión de hoy Es para decir Yo soy una amante A la clase baja De ayudar a las personas Pero sí Tiene la razón De lo que tú estás diciendo hoy Oye Porque mira Es que Ahora con esta Esta violencia Estas cosas que están pasando Ellos llegan Y te ponen el cartón Entonces como un compromiso Julio estaba diciendo ahorita Que lo hacen para O no sé si fue El señor que está al lado Amado Que es para El sol Es para el sol Supuestamente Pero no es para el sol Que lo ponen Ellos lo ponen Para comprometerte Sí Entonces Sí pero si tú no le das un centavo Ellos no se ponen bravos La mayoría Se quillan Se quillan mucho Sí Hay personas que no tienen No tienen moneda Mira Yo a veces En el momento Que no he tenido moneda Que he tenido todo el dinero entero Y ellos le agreden Le hablan mal Y es lo mismo Él no es que lo quiten Es como que Pueden haber orientaciones Para llevar esos grupos O identificarlos Estos son los que van a poner esto O ellos pedir permiso Claro Eso es lo que está diciendo Que lo preparen A esos grupos Porque uno Ahora mismo Está sufriendo mucha agresión Y además de eso Es violación A sus derechos Claro A sus derechos De propiedad Es como que tú llegas Y encuentras una gente Sentada en tu vehículo Tiene que quitarse de ahí Porque ese vehículo No te pongas Hablando de regular Con el ayuntamiento Va a hacer la resolución Hay que regularlo Y le cobran el puesto Y entonces Lo van a cobrar Incluso también Cobrarle un arbitrio Porque ellos están Utilizando el espacio público Para eso Esto se acabó Por el día de hoy Ya será mañana Cuando regresemos Este equipo Mucho más ampliado Como el que queda A esta hora Que regresará con ustedes Desde las 7 de la mañana En otro programa de mañana Buenos días a ustedes Sí Buenos días a todos Y buenos días a ustedes Y buenos días a ustedes Una cita obligada Mañana nos vemos En otro De mañana De mañana De mañana ¡Suscríbete al canal!